Efectivamente el número final ronda los 15.000, las 15.000 personas o los 15.000 contratos que efectivamente no se han renovado. No hay mucho más para decir que simplemente es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado. Si hay una trabajadora, un trabajador que realiza las mismas tareas que el de la planta permanente desde hace 20 años, que cumple instrucciones de un mismo superior jerárquico y que además tiene una misma franja horaria, el ordenamiento jurídico vigente es claro, tiene estabilidad en el empleo público, ahí hay un fraude laboral que inmediatamente tiene que ser dotado de estabilidad. No hay ñoquis, el único ñoqui que conocemos y el más caro llegó el 10 de diciembre al Estado. Yo pregunto, ¿qué empleador privado o público tendría en sus filas un recurso humano que se pasa de las 10 horas que tiene la jornada de trabajo, 8 jugando por las redes? Me mandaron una notificación, yo tengo 67 años, en vez de pedirme que me jubile y bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación. Ha sucedido, bueno, hay algunos golpes, también la policía que ya han forzado los molinetes, ya han pasado los trabajadores, sin embargo la policía intenta detenerlos. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos, vamos a... El gobierno de Milley salió atacar a los empleados públicos de manera feroz. En este momento están maltratando, humillando a los empleados del Estado, los están haciendo hacer cola abajo de la lluvia de varias cuadras para llegar ahí y que ahí se enteren si siguen teniendo trabajo o si no tienen trabajo en esta Argentina sin trabajo. Ya vemos al oficial de la federal con una 9 milímetro en la cintura, es claramente un acto provocativo, no tenés por qué tener un arma, nosotros no somos delincuentes, debería estar combatiendo el narcotráfico. Ahí lo vemos, con la 9 milímetro en una protesta pacífica de trabajadores, ¿Viste la 9? 9 milímetro en un acto de amedrantamiento, claramente. Esto lo vamos a denunciar. Decirle después, jefe de él, ahí está la cara del señor, no sé cómo es el nombre. Esta es la policía federal argentina, en vez de estar buscando narcotraficantes, está acá. Muchos de esos 600 trabajadores tenían una tarea, que era controlar el trabajo en negro en la Argentina, todos sabemos que es un mal endémico, el casi 50% de trabajadores que no tienen obra social, que no tienen recibo. Bueno, ese problema que tiene la Argentina y que tenemos que resolver, claramente, seguro no lo vamos a poder resolver echando a los trabajadores que tenían que cumplir esa tarea, en cualquier nivel, en cualquier plano de la vida, en tu familia, en la mía, en tu empresa, en el Ministerio de Obras Públicas donde estoy trabajando, hay cosas para mejorar, pero no es rompiendo todo, no es al precio de reventar y dejar a la gente en la calle, cómo se mejoran las cosas que había que mejorar. Con respecto a los ingresos, bueno, lo que sea fuera de la ley tendrán las consecuencias correspondientes en cada caso. Todo el que esté cometiendo algún episodio, algún hecho o algún acto fuera de la ley va a tener, por supuesto, sus consecuencias. Hay una fuerte caída del consumo. ¿Es responsabilidad del gobierno, responsabilidad del presidente, del ministro de Economía? Bueno, primero es natural, ya veníamos en recesión, ¿no? Y en particular el último semestre del 2023 fue muy recesivo. Obviamente que las medidas que teníamos que tomar, que son de sinceramiento de precios, pensar que nosotros sinceramos, eso naturalmente iba a pasar. Ahora, en algún punto está bien que pase, porque es una buena reacción de los consumidores. Casi un millón de pesos de luz. Es imposible. A mí me bajoneo tanto cuando me llegó la boleta esta, porque la verdad que uno dice, trabaja y no sé para qué, para pagar esto, en definitiva. Ahora, para todo el mundo, ¿cómo van a ser la gente? Porque no voy a ser yo solo, no creo que me llegue a mí solo. No, más vale. ¿Cómo va a ser la gente? Entonces, vamos a terminar cerrando todos los negocios. Encima, yo no soy propietario, yo soy inquilino, acá yo pago alquiler. Además. Porque para trabajar, para pagar impuestos, yo no estoy, te digo la verdad. ¿Estás esperanzado con el gobierno, Leonardo? Y esto me desesperanza. Yo estaba esperanzado con este gobierno, la verdad, te digo, de muchas cosas. Pero ahora con esto se me cayó el alma al piso, la verdad. Y ha tomado una serie de medidas que a mí me impresionó. Los precios de algunas cosas en Buenos Aires, de bastantes cosas, son mucho más altos que en Quito o que en México. Son las tres ciudades en las que yo vivo. Muchísimo más altos. Y el salario, en cambio, es, aquí tenemos 640 de salario mínimo, allá está en 200. Sí, y un poquito menos también en las últimas semanas. Claro, eso provoca una tensión que puede terminar de un estallido, a menos que el gobierno logre hacer algo que la gente común sienta que es bueno. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Eguier, ¿cómo estás? Muy bien, Carlita Pelliza. Buenas tardes a todas y a todos que están del otro lado, que llegan acá a Argentina Política, que nos bancan todos los días. Vamos a estar hasta las 10 de la noche acá presentes. Le doy la bienvenida a mi compañero, el profesor Javier Romero. Carla, Jonathan, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, gracias por estar ahí, un día muy especial. La verdad es que quedé muy, pero muy impactado. Tengo que contarles por las imágenes de esta mañana, donde las fuerzas de seguridad, muchas de ellas armadas, estuvieron en las puertas de los principales edificios públicos de la Argentina, con listado, vos entras, vos no entras, vos entras, vos no entras. Y la verdad es que me pareció muy fuerte. La fuerza de seguridad en esos edificios históricos, en el Palacio Pisurno, en el Centro Cultural Kirchner, donde funcionaba el correo, en el CONICET, dejando a los científicos, a los investigadores, al interpel y también haciendo fila. Hubo momentos también de muchísima tensión, golpes, represión en algunos de los edificios. La verdad es que se vivieron momentos muy difíciles y me puse a pensar si no estábamos en las puertas de un momento histórico en la Argentina. Es cierto que estoy un poco sensible, tengo que confesarles, por estos días. Acaso la cercanía, tal vez, de la Semana de Memoria, el tema del 24 de marzo, lo del 2 de abril de ayer. Bueno, yo no lo conté ayer, pero fui soldado. No fui a Malvinas, pero mataron a un amigo, soy amigo de varios excombatientes, etc. Y la verdad es que hoy ver esas imágenes y tratar de entender... Bueno, y otra cosa más, ¿no? Los edificios estos que fueron tomados por las fuerzas de seguridad, las órdenes del régimen de mi ley, son edificios que yo he visitado un montón de veces. Porque, bueno, hacemos periodismo político, a ustedes les va a pasar algo parecido. Visité muchas veces muchos de esos edificios. La verdad es que son encantadores los edificios. Aparte, tienen una potencia histórica, ¿no? No solo las edificaciones, sino cuando uno entra, los cuadros, las imágenes. Se respira historia ahí, ¿no? Se respira la Argentina en esos lugares. Bueno, verlos llenos de policía, de fuerzas de seguridad, prefectura, etc., llenos de violencia, de odio, la verdad es que me cayó muy mal. Fue como muy fuerte. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? Porque, bueno, son los primeros días del gobierno de mi ley. Y la verdad es que lo vimos también algo histórico, dar su discurso de apertura de las sesiones de espaldas al Congreso de la Nación. Algo raro en una democracia. Pero lo vimos, lo vivimos, estaba ahí. O sea, y todo el tiempo está insultando al Congreso de la Nación. Y me acordé de algo. Me acordé de lo que nos dijo alguien que yo respeto muchísimo. Para mí, uno de los intelectuales más lúcidos contemporáneos argentinos. Mi ley dijo que era el argentino más importante de la historia. Para mí, seguro que contemporáneamente, es uno de los argentinos más importantes. Me refiero al Papa Francisco. El Papa Francisco no habló mucho de mi ley. Uno en dos ocasiones, nada más. En una o dos ocasiones. Una de las veces que habló sobre mi ley, dijo esto. Mirá. A ver. Lo mismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar. Y no encontraban quien llevara adelante las cosas. Y fue Von Pappen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce. No conocemos sus raíces, no conocemos su convicción. Y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos. Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se ve un salvador sin historia, sospecha. Nosotros tenemos un salvador con historia, que se encarnó. Y si su hombre creció como un chico, y después lo mataron en la cruz. Tiene su historia. Mostrame tu carta de identidad histórica. Mostrame tu pertenencia. En realidad, cuando habla de Von Pappen, habla de los momentos previos a la llegada de Hitler al poder. Hitler no llega con un golpe de Estado tradicional, como nosotros conocemos acá en la Argentina. En realidad, él llega mediante elecciones. Primero saca poquitas, poquitos votos, 3, 4%, después saca el 30 y pico, y ahí lo ponen de primer ministro. Lo pone Von Pappen, que era un espejo, digamos, qué sé yo, ¿no? Era un político profesional. No era como Macri, pero él manejaba el Partido Conservador y le dio el apoyo para que sea Hitler quien mandaba. Era un momento muy difícil donde, digamos, se pasaba un presidente tras otro, para llamarlo de alguna manera, para poder encontrar algún punto de igualdad. Y ahí, ¿qué pasó? Empezó cada vez más autoritario el gobierno. Entonces, un día cerró el Congreso. Al poco tiempo, se incendió el Congreso. Él le echó la culpa al Partido Comunista, a los zurdos. Entonces, metió en cana a los comunistas, los inhabilitó. Y después, también inhabilitó a los dos partidos mayoritarios. Pero un día, lo que hizo fue una movida con la fuerza de seguridad que llamó el Día de la Toma del Poder. Y en realidad, la frase completa en alemán, no la voy a decir porque el alemán mío no es el mejor, pero Día de la Toma del Poder, para el ajuste de cuentas con el sistema parasitario. Algo así era, ¿no? O sea, si vos lo trasladás, es parecido. Acá, él lo que quiere hacer es un ajuste de cuentas, ¿no? Quieren resetear el poder. Y para eso esperaron con un listado a los trabajadores hoy a la mañana en los distintos estamentos públicos. Y me llamó la atención otra cosa también. Cuando pasó eso, los gremios y gran parte de la fuerza de los partidos políticos dijeron, hay que parar ahora, Hitler. Hay que pararlo. Está loco. Y los partidos mayoritarios le dijeron, hay que esperar porque este va a caer como cayeron los otros dos o tres. Está haciendo todo mal y finalmente no le vamos a renovar el cargo de primer ministro, vamos a poner a otro y ya está, se soluciona. Bueno, no pasó eso. Lo que pasó es que Hitler cerró el Congreso y tomó la suma del Poder Público. Así que nada, repasar un poquito la historia no hace mal, porque conocer la historia permite no volver. Cada estatal, detrás de cada persona hay una familia, hay un sostén de familia, hay una persona que se quedó sin laburo, es una persona que ya entra en una especie de crisis personal, es muy difícil, una persona que se queda sin laburo, tiene toda una familia atrás, un hogar que bancar, porque uno vive el día, vive el día a día, y es un alquiler que no se va a pagar o son cuentas que no se va a pagar, no va a poder pagar las expensas, el colegio del pibe. En un país con recesión, con mucho despido de la faz privada, difícil. Sí, por eso, uno veía un montón de gente hoy, laburantes que entraron a laburar, y muchos de ellos se quedan sin laburo, y detrás de cada persona, detrás de cada estatal, hay esta historia, hay una historia detrás. Los ñoquis, lo que llaman los ñoquis, lo que Milley denomina los ñoquis, siguen estando y van a seguir estando. Digo, los laburantes son los que hoy se quedaron sin laburo, los que iban a laburar. Los ñoquis siguen estando, que integran todos los partidos políticos, esos van a seguir estando. Pero los laburantes, la gente que iba a laburar, la gente que laburaba todos los días en el Estado, que son miles, miles, miles y miles de estatales, que hoy se quedaron en la calle, no pudieron entrar, y encima vieron esos hermosos edificios, como bien decía el profe, llenos de fuerzas de seguridad. A ver, se acaba de confirmar de paro nacional, de Cetera, paro nacional de la Conadu, son paros nacionales de docentes, de todos los niveles de la República Argentina, y se suma el paro activo del 5 de abril, o sea, del viernes, de parte de los estatales, que además se van a movilizar al Ministerio de Economía a partir de las 13 horas. Entonces, las medidas de fuerza de parte, en este caso de ATE, van a continuar, por supuesto, yo soy de las que cree que es un contexto muy difícil. Absolutamente. No, muy difícil de entender. Es un contexto difícil de entender. Difícil de encontrar la estrategia adecuada, tanto de la política, como de... Ah, de cómo da la pelea, si es difícil en ese sentido. en esta cuestión que planteabas vos, de esperar para que caiga solo. No me parece que la intención sea esperar para que el gobierno de Milley fracase solo y venga otra alternativa, que por descarte y por lógica se asume que, frente a un gobierno de estas características, la alternativa que tiene que venir es antagónica, por completo, si fracasa la gestión de Javier Milley. Lo que veo es que hay muchas limitaciones, sobre todo para la dirigencia política, que hoy solamente puede actuar en el Congreso de la Nación. Pensemos más que nada en el peronismo. Pierde gobernaciones, los gobernadores están siendo muy atacados, unilateralmente por un gobierno nacional que les quita los recursos, pese a todo lo que marca la ley, que tienen que recurrir a la justicia, con los tiempos que tiene la justicia, y que hoy la representación que tienen y la forma de generar un dique de contención y un freno para los avances de Javier Milley es el Congreso, donde no hay mayorías y donde está todo absolutamente fragmentado, lo cual dificulta mucho aprobar proyectos que no le gusten a este gobierno. Hasta ahora viene funcionando el tema de frenar las iniciativas de esta gestión, porque la ley Omnibus se cayó y el decreto todavía sigue vigente, pero tuvo un mal pasar en la Cámara de Senadores, pero que además se enfrentan con una sociedad que hace cinco meses votó que no quiere la casta, que no quiere a la dirigencia política. Entonces, ¿cómo hacés para, además de las internas propias que tiene la política, poner a esa política, a esa dirigencia, a conducir un movimiento que es completamente heterogéneo en los trabajadores y en la sociedad, en este contexto? Y del lado del sindicalismo se hizo el paro más rápido de la historia. Se hizo el paro más rápido de la historia y se está analizando otra medida de fuerza general que venga a complementar los paros sectoriales que estamos teniendo en este momento, reitero, mañana docentes, pasado de la Administración Pública Nacional, con, no está definido, pero por lo que se adelantó hoy, una movilización el primero de mayo con la posibilidad de una medida de fuerza antes. Sí, vos hablabas de este paro que hubo el 24 de enero, que luego, por esta heterogeneidad que tiene el movimiento peronista y el movimiento obrero también, tuvo diferentes lecturas. Digo, después de llevado a cabo, hubo diferentes lecturas y visiones de lo que fue ese paro. Algunos muy a favor, algunos con ganas de retrucar, redoblar, hacerlo crecer. Hoy lo escuchamos a Yasky, que decía, mirá, hay que tomar una medida de fuerza que se sostenga en el tiempo. Él hablaba de un paro largo, digamos. La CTA, ya tomaron una decisión a la CTA, están esperando a la CGT, pero el periodismo tuvo diferentes lecturas. Digo, algunos también dijeron, no sé si estuvo tan bien al 24 de enero. Digo, esto habla de la heterogeneidad también. Pero es que vos tenés que, y por eso no somos dirigentes nosotros, uno tiene que analizar cómo está compuesta la sociedad, qué es lo que quiere la sociedad, cómo se llegó a este momento, cuál es la posibilidad de éxito de una medida semejante. Porque vos necesitás que vaya mucha gente si haces una movilización o que paren todas las actividades, si haces un paro justamente de actividades. Y ver el tiempo, porque yo entiendo que hay distintas posiciones, hay algunos que quieren el paro, otros que quieren la movilización, otros que quieren las dos cosas. Lo que digo es que venimos tres, cuatro meses de gestión, movidos, movidos, conflictividad nos faltó en las calles. Pero aparte los trabajadores son el principal, digo, son el sector más perjudicado. Pero además hoy es la conducción de la reacción a este gobierno. Salarios licuados, digo, le entró por todos lados. Ayer rato veíamos en la apertura a ese comerciante que dijo, me llevo la factura, un millón de pesos, ¿me puedo pagar? Te voy a cerrar. Dijo, yo confío en este gobierno. Eso le está pasando, está pasando de manera acelerada. imagínate un laburante. La caída en la imagen de mi ley, según todos los estudios más o menos serios, es tremenda. En el último mes, todos los trabajos dicen que cayó 10 puntos. O sea, se le empieza a caer, porque la verdad es que no hizo una sola a favor de la gente. No tomó una sola medida a favor del pueblo. Lo que se encontró el pueblo es con el salario absolutamente congelado y los precios subieron por el ascensor. O sea, es imposible comprar algo, no podés alquilar, no podés confiar en el sistema público, porque cada vez hay más dificultad en el sistema público. Y encima viene, ahora está viniendo lo que está preparando para salir el gobierno. Ahora, el proyecto en el que está trabajando hoy, tratando de negociar, es volver a instaurar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. O sea, la clase media la destruye. Además avanza contra los sindicatos. El pacto de mayo es también avanzar contra la legitimidad de los sindicatos, la organización de los sindicatos. Es terrible. Ahora lo que uno entiende que está analizando la CGT, y yo estoy en modo pragmática, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es poner un poco entre paréntesis el idealismo, yo en lo personal, y avanzar con acciones que generen algún tipo de efecto en la realidad concreta, porque si no, me dedico a tuitear y punto. Lo que, por lo que venimos charlando y la semana pasada vino Plaini, bueno, ellos tenían el objetivo de voltear el decreto de necesidad y urgencia y que la ley Omnibus no saliera. La ley Omnibus se cayó, el decreto, bueno, sigue ahí y todavía hay que hacer un poco de fuerza. Y el hecho de poner una movilización que se va a terminar de votar la semana que viene, pero de hacer una movilización el 1 de mayo, además de ser el Día del Trabajador y la Trabajadora, por lo que había publicado nuestro compañero Fernando Sibeira, también tiene mucho que ver con los tiempos en que se va a tratar la nueva ley Omnibus en el Congreso de la Nación. Entonces, pareciera que, más allá de decir, acá estoy, nos están jodiendo a todos, cosa que se supone que está siendo demostrada en este momento por los paros sectoriales que estamos teniendo, pero a ser uno general, pareciera estar más orientada a momentos específicos. Momentos específicos por, discusiones particulares que se van a dar. Meterle presión, por ejemplo, a los diputados o a los senadores, dependiendo de dónde esté en ese momento la ley Omnibus, cuando se vote. Si vos tenés una plaza llena en contra de eso, y la verdad es que va a estar medio difícil que lo vote. Fue lo que pasó con la ley Omnibus en el verano. Yo entiendo que, también, uno puede tener más ansiedades y querer que suceda todo ahora van cuatro meses. En lo concreto, lo que te pasa, lo que tenés más allá de los cuatro meses, es despidos, alrededor de 100.000 despidos en la construcción. Suspensiones y despidos en la actividad metalúrgica. Rebaja el 20-30% en los salarios, además del congelamiento del salario, la rebaja, en el caso de los trabajadores de la educación. Todos están haciendo paro. Los despidos. Bueno, todo eso, en un momento vos lo ves todos juntos y tenés una especie de paro general. Si se unificara, si se coordinara, ahí tenés algo, porque los perjudicados son todos, las cooperativas inhabilitadas, las cooperativas de trabajo inhabilitados, todos los comedores sin funcionamiento, rebaja del 30% a jubilados y pensionados. Bueno, todo eso junto está pasando. Entonces, si eso junto se expresa, bueno, sería muy potente. Hay que ver, digamos, eso, por supuesto, siempre, como todo proceso político histórico, digamos, tiene que ver con los consensos que se van llegando y el ánimo que tiene la sociedad de salir o no salir. No sabemos por dónde sale, en qué momento se corta ese hilo que está tenso en la sociedad. Bueno, hoy nuestro compañero Fernando Siveira, y lo charlábamos también recién en el cambio de programa, publica en su nota, que a la conducción sindical le llega una encuesta. De poliarquía. La encuesta dice que el 70% está en contra de otro paro. Y vos pensá que, más allá de que yo no creo que haya una encuesta que lo defina, sino lo que se palpa en el humor social, pero la idea de convocar una medida de fuerza es que tenga adhesión. Entonces, si lo que ven es que no hay ánimo en este momento para otro paro general, pero sí para una movilización, puede que ahí también se encuentre un poco la justificación de cuál es la decisión que toman. Por lo que dijeron hoy, si el gobierno sigue profundizando este accionar, que hoy tiene reacciones sectoriales, sí va a haber una medida de fuerza antes del primero de mayo de la CGT, que van a analizar el próximo 11 de abril. Ahí van a terminar de definir si se hace o no se hace. Y si no, será esta movilización del primero de mayo. Pablo Moyano habló con Roberto hace dos días y también decía, bueno, tal vez sea una marcha federal, tal vez hay alguna otra movida. También es cierto que a veces los tiempos de las políticas tienen que ver también con la decisión, el coraje de algunos dirigentes políticos, sindicales, etcétera, que deciden salir y ser la cara de ese descontento y después hay que ver qué pasa ahí. No siempre es al revés, o sea, es la sociedad, es seguir a la sociedad, sino a veces hay dirigentes, hay fuerzas, que expresan el descontento y a partir de ahí emergen. Eso a veces pasa, pasó en la Argentina con, no sé, con Germán Abdala, con la CTA, con la CGT de los argentinos, etcétera. En determinado momento todo parece más o menos tranquilo y emerge algo que dice, entonces la gente visualiza ahí, escucha esa voz que dice, esto no va más, creemos que hay que ir por otro camino y empieza a sumar fuerza y a dar la pelea. Es histórico eso. Yo soy de las que creen que eso ya está sucediendo. Yo soy de las que creen que eso ya está sucediendo. El tema está sucediendo en forma sectorial. Vos mencionaste todos los sectores que están siendo afectados, todos están haciendo medidas de fuerza. Todos los que están registrados, todos están haciendo medidas de fuerza. Reitero, sin ir más lejos, mañana para Nacional Docente de todos los niveles, pasado un nuevo paro nacional de la administración pública por el tema de los despidos. Después sí puede faltar esa, digamos, reunir todos esos reclamos en una única movilización o paro general que yo, digamos, lo dijeron hoy los dirigentes de la CGT, va a ocurrir. O sea, estamos discutiendo como si no fuera a ocurrir una medida de fuerza general cuando va a ocurrir. En cuatro semanas va a haber una porque no es tan fácil tampoco organizarlo y hace tres meses y medio hubo otra. Yo creo que el movimiento obrero se está moviendo un montón para un contexto completamente impensado que nos cuesta horrores entender porque la lógica que plantea este gobierno es ilógica y donde la dirigencia política está perdida porque tiene sus propias internas y porque hoy el único espacio para maniobrar es el Congreso de la Nación donde las fuerzas de derecha son minoritarias pero están todas juntas. Entonces, se le complica al gobierno nacional pero también se le complica a Unión por la Patria en este caso poder avanzar y ahí vos necesitás de la subjetividad de otros. Pero no pueden ganar. No, pero te complican a vos también la posibilidad de conseguir números si no el de Nebuya hubiera sido rechazado. Exactamente. Es el problema que tiene hoy el decreto de necesidad de urgencia en diputados. No puede ser ni aprobado ni rechazado. Sí, está en el medio. En el Senado ya fue rechazado. Es una moneda al aire. En el Senado ya fue rechazado lo cual es un punto muy importante. Pero evidentemente no empujó lo suficiente porque si no ya se hubiese llamado a sesión. Si hubiese llamado a sesión cuando estén los votos. Los votos no están todavía. Se habla de que faltan muy poquitos. Faltan pocos, pero... Qué difícil encontrarlos. Porque aparte podés terminar rechazándolo vos mismo. Digo, llamás a una sesión que la perdés y ya está. No, por supuesto. Claro, claro. Es un tema. Es muy quirúrgico y la verdad es que en todas las discusiones que se están dando ahora se quieren ocupar porque se tienen que ocupar tres sillas en la Auditoría General de la Nación. La tercera silla porque dos le corresponderían al peronismo a la tercera silla se la están peleando el PRO y la UCR y los dos consideran que van a tener el apoyo de Miguel Ángel Pichetto para tener los votos suficientes. Imagínense lo complicado que está todo que hay dos espacios políticos con intereses diferentes que ven en la misma persona sus salvavidas. Estamos en ese contexto en donde nada parece ser lo que es y lo que vos pensabas que tenías seguro no está más seguro. Y hace un ratito Mariano Martín, nuestro colega, dio una información exclusiva acá en el Destape que es que la CGT está preparando su propia reforma laboral. A mí lo que me dice una fuente que estuvo hoy en la reunión de la mesa chica de la CGT es que no se habló de esto en la reunión de hoy pero que es cierto que hay varios proyectos según me dicen a mí redactados por legisladores sin participación de ellos. Según contó hoy Mariano Martín la CGT, la cúpula de la CGT un sector de esa cúpula de la CGT no toda estuvo hablando con distintos espacios políticos para... Algo de eso me parece lo que está pasando hoy por hoy en el movimiento obrero. Sí, acá lo que había contado el colega es que la idea es contraponer bastante esta reforma laboral con la que estaba incluida en el DNU que quedó sin vigencia pero que el PRO ahora quiere impulsar como proyecto de ley aparte pero que tiene algunos puntos dos en común. Según contó Mariano Martín hace instantes nada más es viable para la CGT igual reitero no es toda la CGT por lo que estoy charlando hay un sector que no tiene ni la más mínima idea de esto y hay otro más dialoguista podría pensar uno que sí está negociándolo pero bueno para este sector viable la eliminación de buena parte de las multas a empleadores por registración irregular cuando estás en negro que le ponen multas a los empleadores bueno si te encuentran que no te cobren multas a cambio imagino que te blanqueen un avance optativo de los fondos de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones no imponer eso es lo WOCRA eso es el modelo WOCRA o sea una parte de la CGT está a favor del modelo WOCRA por lo que contó Mariano Martín en el proyecto de ley que están trabajando un sector de la CGT en diálogo con algunos bloques en el Congreso de la Nación incluye estos puntos bueno el fondo de cese de la WOCRA eliminación por sanciones indemnizatorias entre las que se encuentran por ejemplo certificados de trabajo o las sanciones que se aplican por un despido con causa pero no suficientemente justificado bueno a ver lo que se está haciendo acá es contraponer por lo que entiendo a la propuesta del gobierno nacional una alternativa la oposición a esa propuesta y una alternativa lo llamativo es que esa alternativa incluye según contó Mariano Martín algunos de los puntos que estaban incorporados en la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia pero reitero hay un dirigente que me dice hay proyectos presentados de reforma en Senado y diputados sin participación nuestra salvo que alguno esté detrás de esto con alguna picardía propia lo que hay que recordar primero es que la CGT tiene diferentes fuerzas diferentes miradas la CGT contempla todo eso y la verdad que en los 90 gran parte de la CGT apoyó el modelo de flexibilización laboral de Carlos Menem en los 90 pasó eso hubo un sector que fue que acompañó las medidas antiobreras del gobierno neoliberal de Carlos Menem en los 90 eso pasó y hubo otro sector que se opuso bueno me parece que tiene que ver un poco con eso porque muchos de ellos dirigentes todavía son los mismos así que es probable que quieran hacer algún tipo de reforma hay que ver eso qué pasa efectivamente bueno hay distintas miradas distintas fuerzas hay algunos son más combativos otros no hay otros que dicen bueno es el momento de empezar a presentar digamos algunas propuestas para minorar el impacto de si eso sale todo a favor de ellos entonces digamos lo que va y dice es mirá con esto por lo menos nos toca ni esto ni esto ni esto bueno puede ser bueno vamos a estar hablando de esto porque viene Soledad Santellán ella es secretaria de convenios colectivos estamos hablando de AT Capital que hoy estaban bueno con estas presencias en los ministerios secretarías y demás del Estado Nacional frente a la enorme cantidad de despidos así que vamos a estar hablando de qué pasó en la jornada de hoy y qué es lo que se viene para el paro nacional del viernes vamos a hablar de economía también viene Flor Gutiérrez vamos a hablar de deportes viene Manuel Rodríguez vamos a tener un especial sobre roca con un historiador Marcelo Balco Marcelo Balco exactamente tiene la roca para entender y ayer lo mencionó Milley y no es la primera vez que lo menciona no tal cual él se compara con Milley hay que ver qué tiene de similitud con roca quién es la roca conocer un poco mejor vieron que Milley recibe mensajes de Conan bueno nosotros tenemos nuestro mensajero ¿de Conan? ¿en serio? no, no nuestro un palomo mensajero un palomo mensajero está llegando está bajando está bajando ven a sañosotros ven aquí ¿cómo están? ¿todo bien? ¿cómo vamos? bien, mensaje tempranero hoy estamos aquí en la pantalla del Destape Radio Destape TV también 19.34 estamos en vivo estamos acá para mostrarles un nuevo mensaje que tiene que ver con otro actor que se muestra contra Javier Milley un famoso actor que trabajó en una histórica novela de Canal 13 el 13 pegándole a Milley como que mucho no encaja mirá esta foto vean esta foto alto elenco tenemos a Gualdo Santoro tenemos a Laura tenemos a Mariana Martínez a Calabró a Waldo Laporte a Solita Silveira ¿qué novela es? ¿se acuerdan qué novela es? yo no veía mucha novela año 1999 ficción de Polka campeones de la vida muy bien Carla Pelliza muy bien Carla Pelliza campeones de la vida y dentro de ese todo dentro de todo ese elenco enorme también estaba el siguiente muchacho sí me acuerdo el Vasquito el Vasquito ya lo invitaba ya lo invitaba el Vasquito me salió un poquito bueno no sé si tanto bueno ahí va te sale bien bueno Carlos Belloso Carlos Belloso es el famoso la figura que trabajó en el 13 que le pegó a Javier Milley por empezar Carlos Belloso también fue excombatiente de Malvinas con lo cual el 2 de abril fue contactado por Radio Con Vos para que hable sobre esto y sobre las políticas de Javier Milley más allá de que también le preguntaron por esto de que admira Thatcher Milley cómo fue su participación el 2 de abril y Carlos Belloso fue fuerte al medio mira en plena campaña dijo que reivindicaba a Margaret Thatcher después en Davos la única agenda que tuvo fue con Cameron y bueno y eso es consecuencia esto es consecuencia de esos dos primeros momentos ¿no? si a Cameron le dicen vení no hay problema te queremos regalar las islas claro que va a venir a las islas va a venir a Buenos Aires va a querer no sé algo más bueno ahí Belloso decía bueno si no me no me extraño porque también dice que van a Thatcher porque la única bilateral que tuvo fue con Cameron cuando tuvo aquel viaje famoso donde habló con Cameron y porque Belloso no lo aguanta más a Milley no lo quiere tener ni un segundo más enfrente no lo quiere tener más como presidente somos dos y somos tres también cuatro bueno hay varios también hay varios bueno Belloso quiere que se vaya mañana mismo Milley de la presidencia de la nación mirá soy muy crítico a este gobierno no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo del gobierno porque uno puede intuir que es no está en sus cabales es inoperante todo lo hace al revés todo no hay ni un punto que no que no haga digamos que uno no pueda llegar a coincidir en algo ¿no? y entonces bueno yo soy muy crítico en cuanto al sector digamos que sacar todo lo que tenga que ver con 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 el Inca con la con la ayuda que tiene esa institución digamos para para el cine Belloso se empatiza se empatiza con empatiza con las personas que están pasándola realmente mal y se mostró en contra de los recortes de Milley porque no solamente recortó a nivel estatal a nivel empleados también recortó en salud recorta en educación recorta en todos lados menos a lo que él denomina la casta bueno parece que la casta está de su lado y Belloso esto lo manifiesta de la siguiente manera mira lo que está lo que está haciendo es es muy peligroso y y es una injusticia realmente ahora aparte aparte de eso eh todo lo que está haciendo eh es inapropiado eh no solamente que que ajusta por 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 los los jubilados ajusta este las tarifas y acá es la parte en donde se pone más picante Carlos Belloso porque creo que no hubo actor todavía que se haya pronunciado como él porque es uno de los pocos sino el primero que empieza a pensar hablo de los actores eh políticos ya lo han dicho se ha rumoreado ahí en la televisión pero todavía no hay nada firme pero creo que es el primer actor que menciona la idea de que puede haber un juicio político contra el presidente de Milley es el primer actor que dice bueno podemos tener la figura de juicio político para que Milley bueno si así se lo decide deje de ser presidente obviamente es algo que está muy lejano que no va a pasar en lo inmediato y quizás no pase pero Belloso va a fondo un juicio político o sea la presentación del juicio político tiene que convocar la comisión de juicio político que está presidida por el oficialismo eh se tiene que investigar se tiene que firmar un dictamen el que tiene más firmas puede ser por la aceptación de ese juicio político o por el rechazo si tiene más firmas la aceptación ya estás listo para ir al al recinto el rechazo ya no tiene sentido pero vas al recinto y ahí necesitas los dos tercios de las dos cámaras claro es un trámite eh difícil pero que claramente ahora se está pensando cada vez con más fuerza sí totalmente por eso es que él como una voz de un actor que claramente está en contra al gobierno y claramente está viendo todas las cosas que están pasando en los últimos meses porque llevamos cuatro meses de gobierno y parece que pasa un año un siglo con todas las medidas en contra del pueblo es que Belloso dice bueno podemos empezar a pensar en un juicio político mirá eh lo que está lo que está tentando es a la soberanía es al hambre del pueblo es a a a lo más básico ¿no? y entonces ahí yo diría no hay que darle ni un minuto más a a a este gobierno que es cruel inhumano inoperante y y fuera de sus cabales a ver Carlos para vamos vamos por parte eh obviamente coincido en tu mirada sobre 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 cómo cómo este gobierno está afectando a los artistas y al arte en general ahora la realidad es que lo votó el 56% de la gente y eso no tenemos manera de nos guste o no nos guste lo votaron y es más te puedo decir hasta lo votaron para eso aunque no nos guste sí pero hay hay mecanismos está el juicio político está un un paro indeterminado de 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 los gremios hay las manifestaciones bueno y obviamente estas cosas que dice Carlos Belloso que es lo que piensa gran parte de la población gran parte de ese 56% lo votó mi ley sí he escuchado periodistas que dicen que el 70% no quiso votar al kirchnerismo lo cual es mentira porque el 30% lo sacó en las PASO sí después sacó mucho más sí sí no sé cuáles eran las razones claramente el votante de Patricia Bullrich fue directo a Javier Milley porque no quería votar kirchnerismo probablemente el que votó Javier Milley tampoco quería kirchnerismo pero no la verdad que no lo sé pero es cierto que ya ese 56% lo perdió y no tiene ese nivel de apoyo Javier Milley totalmente ya había un 44% que no lo votó en el Balotage ahora seguramente se acrecentó y en los últimos días también se habló de la imagen positiva del presidente de un 50% que es algo bajo para la cantidad de meses que tiene en el poder sobre todo por la velocidad en la que está bajando y lo contaba Artemio López hace unos días cuando vino acá Argentina Política los votos que está perdiendo no son los votos prestados juntos por el cambio en general más de clase media media alta una clase que por ahí no la está pasando tan tan mal sino que los votos los apoyos que está perdiendo son de los sectores más vulnerables que confiaron en él ante el fracaso del macrismo y la no recuperación durante la gestión del Frente de Todos y que dijeron bueno deposito todas mis esperanzas en Javier Milley y claro son los primeros que la están pasando mal exacto así que yo creo que va a haber muchos más así sí sí totalmente imagínense que Alberto a esta altura tenía un 70% más o menos de imagen positiva en 2020 pero bueno obviamente que todo eso hace que Milley no solamente tenga una imagen positiva chiquita sino que también necesite de la ayuda de los trolls como siempre que salen a cuestionar a cada persona que se pronuncia en contra del gobierno libertario tenemos tres plaquitas que traje de algunos trolls o usuarios que están afines a la libertad avanza yo quiero que la gente disfrute de estas placas porque la están pagando con sus impuestos así que por lo menos denle uso chicos sí Carlos Belloso pidió no darle un minuto más a Javier Milley y sugirió que se le haga un juicio político el ex actor y ex combatiente de la guerra Malvinas deslizó de diversas maneras para que el presidente termine su gestión cuanto antes y abajo pone esta usuaria que se llama Victoria que democrático es actor Cuca justamente el juicio político es algo del sistema democrático ¿no? sí, sí por supuesto es una de las herramientas constitucionales no estás infringiendo nada tenemos otro tweet en donde dicen Carlos Belloso pidió no darle un minuto más a Javier Milley claro tan humano era robarse la plata de los comodores de los chicos ¿eh? ¿qué tienen? ¿cómo está chequeado esto chicos? ¿cómo llegamos a eso? ¿en qué momento linkeamos a Carlos Belloso con el hambre de los chicos? ¿y cómo chequeas eso que acabas de poner ahí Marcelo Zamonte? es raro es raro pero bueno tiene punch no importa 15.000% de inflación de ropa son frases simplistas como la de los chicos del Chaco fácil de repetir tiene efecto y nadie les pide está bien esto es un troll creo que le voy a pedir un troll pero nadie les pide en los que difunden este tipo de mensajes que muestren de dónde sacan semejante barbaridad fuente Arial 12 y tenemos la última que dice bueno comparte la nota Carlos Belloso pidió no darle un minuto más a Milley y la persona Santi Al dice claro no sea cosa que se termine el dulce y tenga que laburar como si Carlos Belloso no hubiese laburado a lo largo de toda su vida si no le gusta cargarme un partido y gane las elecciones estos son los verdaderos golpistas dice el usuario Santi que trata a Belloso de golpista y que le dice bueno ¿por qué no probás con laburar? entonces yo traigo no por defender a Belloso pero simplemente por chequear su trayectoria la trayectoria de Carlos Belloso trabajó en NRDT en campeón de la vida en culpables en tumbero costumbres argentina casado con hijos mujeres asesinas ambiciones sos mi vida tuvo un montón de éxitos Carlos Belloso en el 13 en Telefe en la TV pública y obviamente que no es una persona que haya trabajado poquito y nada digamos tiene una trayectoria y esto es solamente televisión ni que hablar en el cine ni que hablar en el teatro la última participación que tuvo fue en División Palermo que la rompió toda Netflix o sea Carlos Belloso claramente se ha ganado la vida en el sector privado también no necesita del Estado pero es un caso más de las personas que defienden ideas que están en contra de la libertad de Avanza y justamente la libertad de Avanza es quien los caracteriza como ñoqui del Estado bueno es que ahí vemos cuál es la dinámica y la lógica de ellos si hay algo que no les gusta o alguien no sabe criticarlos pasa inmediatamente hacer la casta mantenido ñoqui parásito cosa de que sea fácilmente cancelable va a suceder con la casta real va a suceder con vos del otro lado porque eventualmente todos podemos caer en esa volteada los agarrás un día que se levantaron mal y ya está si nosotros somos ñoqui del Estado seguramente para la gente pero por supuesto que está del otro lado de la vereda digamos por supuesto ya me han llegado que rico unos ñoquis muchas gracias Franco nos vemos en un ratito bueno nosotros vamos a conversar un montón en esta jornada en un ratito nada más vamos a tener una referente de AT Capital para charlar sobre la jornada de lucha que llevaron adelante los sindicatos frente a los múltiples despidos en el Estado vamos a hablar también de Julio Argentino Roca quien era por qué Javier Milei lo menciona tanto pero antes quiero que repasemos y que vos veas porque esto pasó en el Estapia y uno en ese momento que te lo está dando el Estado la leche que toma tu bebé la controla el Estado y que confiada le das a esa leche ¿no? la das confiada cuando estás confiando en el Estado el Estado hace el mantenimiento de las rutas por las que vos vas con tu auto el Estado hace el control de alcoholemia para que vos te sientas seguro el Estado es el que te pone el semáforo en verde o en rojo porque si no chocaríamos todos en las esquinas pero vos mientras utilizás todo eso en muchos casos despreciás el Estado el Estado hace el control de alcoholemia el médico que te cura se recibió en el Estado el ingeniero que hizo el puente se recibió en el Estado el arquitecto que hizo el edificio en el que vivís se recibió en el Estado esos empleados que muchos desprecian están cuidando tu vida y la de tu familia todo el día y vos no lo sabés no hay trabajo más indispensable para nuestras vidas que el del Estado la forma que hace el Estado gendarme porque podían ir los trabajadores manifestarse protestar o no hablar con sus jefes para que le expliquen por qué los echaron y la cosa dramática sería más tranquila no es generar más presión es hacer las cosas con violencia para que reaccione el movimiento trabajador los compañeros que están ahí y si reaccionan qué va a decir Patricia Bull claro bueno querían entrar y no podían y por qué no podían entrar habrá que presentar un amparo rápidamente digo a los abogados de los gremios para que los trabajadores puedan entrar a sus lugares de trabajo qué pasó que no los dejan entrar a los que trabajan cuál es la situación en qué resolución está fundada de cada una de las áreas el CONICEP el ENACON el INADI porque no es general todo cada área tiene su forma de administrarse y sus normas que deben regir para cada uno de los trabajadores hay que hacer ruido y mostrar los dientes ahora muchachos porque vienen por más y al ver esto del Estado que cómo el Estado va a echar así los empresarios privados ya se lo dije van a decir mirá si el Estado echa así nosotros ni le avisemos bueno claramente lo que sucedió hoy en las dependencias públicas con el ingreso masivo de los trabajadores frente a los despidos indiscriminados por parte de la gestión de Javier Milei es la foto del día pero se va a seguir prolongando en los días que sigan porque hay una medida de fuerza ya anunciada para el viernes y porque los laborantes van a querer seguir entrando a sus puestos de trabajo así que estamos en compañía de Soledad Santellán ella secretaria de convenios colectivos AT Capital ¿cómo estás? muchísimas gracias por venir Soledad gracias muchas gracias por invitarnos bueno contanos un poco cómo se levantaron hoy vamos a empezar desde el principio te levantaste sabiendo que había que ir a entrar a los puestos de trabajo ya el miércoles que fue el día previo a digamos a que llegaran los telegramas que ahí empezaron a llegar los telegramas miércoles antes del fin de semana antes del fin de semana largo ya ahí empezaron a llegar notificaciones muchos compañeros también querían poner el dedo en el biométrico y no los dejaban pasar llegaron mails también mails muy informales diciendo que quedaron desvinculados de la administración pública así que bueno fue desde el miércoles es una situación muy muy compleja porque también había que contener a los compañeros y compañeras en los distintos sectores ahí ya empezamos como venimos planificando ya como encarar la semana y lo que quedamos es todos los organismos con sus delegados y delegadas hacíamos asambleas y acompañábamos a los trabajadores y trabajadoras a ingresar a sus puestos de trabajo y eso fue sucediendo desde la mañana temprano en algunos lugares y en la mayoría de los lugares mucha policía mucha policía de policía federal policía federal en algunos lugares en el servicio meteorológico nacional estaba la PCA armada o sea armados adentro de los organismos públicos con arma de fuego con arma de fuego sí sí de hecho nosotros mañana vamos a hacer una presentación a través de nuestro secretario general Daniel Catalano por esta situación porque estaba militarizado los organismos públicos había policía en exceso y armada así que también eso fue muy complicado ¿les dieron algún tipo de explicación de por qué ahora los organismos estatales porque ya vimos una situación similar hace la semana pasada o la anterior en la excesma donde también estaban movilizándose los compañeros y las compañeras y de golpe llega el subsecretario con sus custodios y uno de ellos quiso sacar el arma sí 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 de hecho hicimos una presentación y está ya radicada la denuncia y todo la verdad que no hay explicación porque nosotros en todos los organismos que fuimos somos laburantes no sé por qué el exceso de policía porque aparte había una cantidad enorme de policía en las entradas adentro de los organismos en todos los pisos y bueno preocupante porque también es el amedrentamiento o sea muchos trabajadores tenían miedo de participar en las asambleas porque también hay una suerte de temor porque aparte en paralelo nos renovaron los contratos por tres meses eso te iba a consultar yo estaba hablando con un conocido que me planteaba eso y digo a ver para qué está pasando y veo que el gobierno autoriza a que los que no cayeron ahora en esta volteada puedan seguir por tres meses más tres meses nada más o sea hasta junio nosotros tenemos contrato y después en junio entendemos que va a haber una situación muy parecida a esta entonces bueno lo que nosotros le estamos diciendo a los trabajadores y trabajadoras es bueno la organización la solidaridad para nosotros es lo más importante porque mañana nos puede tocar a nosotros y a nosotras digo en eso esconderse abajo de un escritorio y esperar que no les llegue no va a funcionar sobre todo con este gobierno que viene a hacer mierda al Estado y las políticas públicas porque no solamente son nuestros puestos de trabajo sino está en juego un montón de políticas públicas que el Estado está llevando adelante y que hoy están destrozando vos en qué área del Estado estás yo soy delegada general del Ministerio del Interior nosotros ahí hay sectores enteros que desaparecieron nosotros teníamos el Instituto Nacional de Capacitación Política que era un instituto muy prestigioso vinculado a los partidos políticos cuando se hace la reforma del 94 se incorpora para esto para asistir a los partidos políticos para formar dirigentes los desaparecieron no hay más no hay más y dijeron que era una política de Estado que no la querían llevar adelante y pasan un montón de cuestiones en el Ministerio de Salud desaparece el plan ENA que es del embarazo no deseado adolescente y dijeron lo mismo es una política pública que nosotros no queremos llevar adelante y desaparecieron el programa ese y así sucesivamente en un montón de organismos están desapareciendo políticas públicas o el Estado dejando de regular porque también pasa eso todo lo que en producción estaba la asistencia al consumidor el asesoramiento había un sistema para que los consumidores podrían ir a reclamar lo volaron no existe más eso o sea el Estado está dejando de dar un control y un servicio y de también esto de nivelar la cancha que es como el Estado para nosotros es la función del Estado que los poderosos no vengan a avasallar y que regule esas situaciones bueno el Estado ha dejado de regular un montón y se ha corrido de las provincias también porque todo el tema del cierre de los centros de referencia que es en desarrollo social y en CENAF que son lugares donde la gente los ciudadanos y ciudadanas en las provincias pueden hacer trámites para el Estado Nacional los están cerrando entonces también se están corriendo de las provincias y lo que proponen es un 0800 o que vengan a hacer un trámite de Buenos Aires que la verdad que es inviable así que lo mismo con el Ministerio de Trabajo todas las dependencias que el Ministerio de Trabajo tiene en las provincias todo eso el Estado Nacional se está corriendo de las provincias y está dejando de dar servicios que son fundamentales porque digamos un centro de referencia una persona que va a pedir una pensión va al centro de referencia porque no se va a venir a Buenos Aires a pedir una pensión va a tramitar en su lugar más cercano a su domicilio las condiciones que tiene para tener una pensión la asistencia universal por hijo digamos todo se tramita en un centro de referencia eso hoy ya lo están diezmando entonces claramente no solamente son nuestros puestos de trabajo porque eso también lo queremos transmitir sino que son las políticas públicas que se van a dejar de llevar adelante claro es como que hay un discurso en realidad son todos ñoqui no hacen nada qué sé yo y por el otro lo que sucede es que en rigor lo que están haciendo es destruyendo el Estado por dentro o sea tomaron el Estado para destruirlo un poco es el plan también sí lo que dijo Caputo es el plan de mi ley pero en realidad es el plan que los medios fueron instalando todo este tiempo o sea hubo un discurso anti Estado anti trabajador del Estado que llevaron adelante los grandes medios los últimos 20, 30 años indudablemente que permite que hoy pase esto y no estemos todos y todas en la puerta de cada uno de estos ministerios acompañando a los laburantes que son los que garantizan los servicios que tenemos ¿cuántos despidos tienen contabilizados? mira nosotros llevamos una cuenta que bueno como decía vos al principio día a día como va sumando porque o van llegando telegramas o hemos empezado a tener algunas pequeñas reincorporaciones por situaciones de mucha salvajada digamos porque es zarpada de cómo despidieron a los compañeros y compañeras hasta ahora llevamos más de 10.000 despidos en lo que va de digamos de lo fue miércoles jueves y lo que va de hoy nosotros llevamos contabilizado eso a través de nuestras delegaciones que nos transmiten esta información imagino la situación de angustia también porque el presidente habló de 70.000 después de 50.000 Adorni habló de 15.000 hoy uno no sabe la cifra con lo cual como si fueran 70.000 es que todas y todos un día nos toca un poco lo que planteas vos 70.000 deja de funcionar el estado o sea no hay no hay estado porque la mayoría cuando lleguen a ese número listo ya no hay más nada la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que estamos en forma de contratación artículo 9 o ley marco que les decimos como tenemos varias formas de decirle que son las que anualmente se van renovando es ese número después tenemos monotributistas también que tienen muchísimos años de antigüedad igual que cualquier otro trabajador y que tiene esa forma precaria de contratación que también esto digamos nosotros lo decimos también es una deuda de todos los gobiernos porque el pase a planta permanente nosotros lo venimos reclamando hace muchísimos años y ningún gobierno cumplió ese derecho que es un derecho constitucional que es la estabilidad del empleo público cuando por ejemplo si a uno lo despiden y tiene esa modalidad de contrato y fue contratado y renovado su contrato dos o tres años cuando va a la justicia le tienen que dar la razón es terriblemente precario lo que pasa porque cualquier persona que trabaja en el ámbito privado tiene una indemnización a nosotros en sí mismo la normativa tenemos que ir a la vía judicial para que nos den una indemnización pero en sí no la tenemos o sea nosotros nos despiden hoy con 20 años de antigüedad y no tenemos indemnización entonces eso también es algo que recurre al Estado a la justicia tenemos que ir a hacer el reclamo bueno eso significa que en realidad les corresponde porque si la justicia le da la razón claro pero por ejemplo hoy todavía tenemos compañeros que están en la vía judicial de los despedidos del macrismo que todavía no tienen sentencia entonces también pasa eso claro es muy compleja la situación ¿cuántos sectas en el Estado? yo entré en el año 1995 ¿lo viste esto alguna vez? bueno en los 90 hubo una una reforma enorme del Estado donde fueron las empresas privatizadas y eso y ahí hubo una una fuerte también una situación muy parecida lo que era trenes todo lo que eran las empresas del Estado se privatizaron todas y todas esas personas se fueron a quedaron sin empleo ¿y el macrismo también tuvo una trama importante cuando sumió? pero acá te echaron por mail o sea la gente la echaron por mail por mail y un mail como diciendo quedás desvinculado de la administración no dicen nada sin firma no sin firma claro un whatsapp hola y tal claro sí sí es como absoluta y ahí hay funcionarios que se dividen que hay que notificar y hay funcionarios que dicen no ya está se acabaron los tres meses listo no notificamos claro de hecho creo que la semana pasada hablábamos aquí en el destape con algún trabajador que decían algunos lo llaman por teléfono y otros entramos al sistema y nos fijamos si seguimos estando habilitados o no porque no te avisan nada hay algunos que no pueden entrar a su mail institucional entonces ahí ya empiezan a darse cuenta de que los desvincularon entonces no puedo entrar al mail o el dedo llegas a la puerta eso es terrible poner el dedo y te dicen no ¿cuál es el patrón que usa el mail? no hay una lógica nosotros tenemos compañeros de 28 años de antigüedad compañeros con carpeta de licencia por largo tratamiento con situaciones de salud muy complejas embarazadas delegados y delegadas o sea hay una no hay un patrón ni hay una lógica más que que esto ¿no? que para mí es la perversión un sistema totalmente deshumano que estamos viviendo y bueno y muy difícil porque también nosotros tenemos que poder transmitirle a la sociedad que el Estado está presente desde que una persona nace hasta que una persona muere en toda su vida desde una garantizar un derecho hasta regular una situación todo en nuestras vidas hay una parte donde el Estado interviene entonces es importante la toma de conciencia también de eso claro eso también no solo es atacar a los trabajadores del Estado sino también las funciones del Estado o sea hoy lo vemos queremos comprar un off no hay precio salía 400 500 600 mango hoy va lo choluca pero todas las funciones de la Secretaría de Comercio fueron deshabilitadas hicieron apagaron todo lo que tenía que ver con los controles estatales y ahora no hay ni hablar de prevención de dengue porque también es eso están desarmando y desarticulando un montón de lugares donde el Estado tiene que estar presente y donde hoy se está corriendo Solé contame un poco qué ha pasado con los empleados estatales últimamente vos crees que hubo muchos esperanzados con la llegada de mi ley o no y cómo están viviendo la situación yo creo que muchos compañeros y compañeras nuestras han votado porque si no no hubiera ganado digamos han votado a a esta persona y creo que quiero creer que lo votaron porque creían que iba a haber un cambio positivo la verdad digo yo no lo puedo entender pero porque él dijo exactamente todo lo que iba a hacer en todo su discurso violento machista misógino o sea todo entonces digo bueno la verdad que hoy hay que pensar en cómo cómo esta persona no siga haciendo daño la verdad que es esa y la idea es bueno no nos vamos a enojar con los votantes de mi ley lo que tenemos es que decirles miren esto está pasando así va a afectar tu vida hay que dar vuelta al DNU digo el DNU es algo que nos está atravesando a todos y es terrible o sea el DNU hoy permite que te aumenten las prepagas el DNU hoy permite que te aumente el seguro del auto el seguro hoy está totalmente desregulado todo eso los alquileres los alquileres bueno lo del tema de las empresas de turismo que esto los compañeros de turismo nos dicen siempre hoy cualquiera puede poner una empresa de turismo no necesitas más una regulación del estado para decir ah esta es agencia de turismo ya no existe más ese registro entonces yo mañana vos yo nos ponemos una agencia es un peligro primero por la responsabilidad civil después por las estafas por un montón de cuestiones que el estado dejó de regular todo lo que es empresa de turismo vos sabés que estaba viendo los despidos perdón en la Secretaría de Trabajo 600 despidos o sea desmantelaron no hay más Secretaría de Trabajo la Secretaría de Trabajo de la Nación yo digo vos sabés que justo hoy salió la lista de los millonarios de Forbes si lo estaba viendo que sale todos los todos los años y bueno hay 6 argentinos los 6 argentinos están alrededor de mi ley en 2023 se dispararon las ganancias en 2023 todos fueron se hicieron más millonarios y sigue la curva para arriba está horrible estamos hablando de Bulgueroni Paolo Roca Marcos Galperin Paolo Roca Alejandro Bulgueroni Gregorio Pérez Compán Eduardo Ornequian Eduardo Constantini son las 6 personas más ricas que están alrededor del presidente de la Argentina y son los 6 que tienen un grupo de Guasaco con mi ley y que lo primero que deben pedir es desarmar todo lo que me controle la Secretaría de Comercio son los que piden el sacrificio la industria y empleo o sea que nadie les controle nada es una cosa increíble Soledad ¿qué hace un trabajador del Estado que estuvo 25 años y es despedido de esta manera? ¿se le va a hacer juicio al Estado? ¿cómo? porque yo me imagino que van a llevar juicio una persona que estaba no sé facturaba en el Estado y demás tuvo 25 años así y se va esto termina en un juicio no, no claramente nosotros ahora estamos en una etapa empezamos una etapa de negociaciones gremiales que vamos en paralelo porque también tenés tiempos legales como para hacer presentaciones y esas cuestiones primero rechazar el despido claro claramente y ahí iniciamos como una cuestión digamos más gremial de negociaciones en los sectores que ahí bueno vincularse con sus delegados y delegadas nosotros estamos en todos los organismos públicos para poder ir a negociar a ver cómo se pueden levantar porque hay situaciones que son realmente esto de 20 y pico años de laburantes no sé personas con enfermedades crónicas que no se pueden quedar sin trabajo que vienen todos los días digo pues nosotros eso es una de las cosas que siempre decimos nosotros nosotros no vamos a defender a nadie que no vaya a laburar nosotros defendemos compañeros y compañeras que van a laburar todos los días entonces ahí hoy tuvimos una charla con un funcionario y le decíamos esto ustedes no pudieron ni un niño que decir a este tipo no iba a trabajar claro porque ese lo podía despedir con causa claro es falso el discurso de los niños que es falso y qué dicen los funcionarios cuando te lo cuando se lo secretarios 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 en general son los que dan la cara digamos pero siempre ellos tienen una cuestión de que bueno es de arriba ¿no? esta cosa y el ministro te dice es de arriba y siempre termina o en su momento era modernización en el macrismo ahora es jefatura de gabinete pose que te dicen y yo me enteré hoy de la renovación de los tres meses porque ellos nos habían dicho que iban a renovar hasta diciembre ¿a ustedes sabían que algunos que los que no iban a hacer despedidos se iban a renovar? y no y al final hoy nos dijeron nosotros nos enteramos con el boletín oficial la verdad que yo no les creo nada pero es creíble o sea puede pasar en esta gestión sí, sí así que bueno siempre la responsabilidad es bueno arriba ¿no? no nosotros no tenemos nada que ver es arriba nos pidieron un número nos están pidiendo algunos decían 30% otros decían 20% o sea no había una lógica sabemos que les están pidiendo recortes sin ningún tipo de criterio y bueno ahí van ¿y qué pasa con los que fueron despedidos ahora? los que fueron despedidos ahora bueno estamos en esta pero mañana van a intentar entrar otra vez mañana nosotros por lo menos estamos diciendo que vayan a sus puestos de trabajo nosotros mañana tenemos un plenario de delegados y delegadas generales en ATE Capital y el viernes tenemos paro con movilización a economía ¿no? a economía así que la idea es continuar continuar con los reclamos de reincorporación nosotros no 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 vamos a a dar el brazo a torcer con esto nos parece que es importante seguir pidiendo y reforzando lo que es la reincorporación de compañeros y compañeras y en paralelo haremos las cuestiones legales que haya que hacer pero no queremos dejar de insistir que se tienen que reincorporar todos los compañeros y compañeras que no sobra nadie porque esa es la clave ¿cuánto se hizo delegada? bueno yo empecé a laburar en el 95 fui delegada los primeros años después como me quería terminar la carrera dije bueno no voy a ser delegada después continué siendo delegada cuando terminé la carrera ¿qué estudiaste? soy abogada ajá y y bueno soy delegada de muchos años y ahora bueno tengo un rol en AT Capital que la verdad que nos tocó esta etapa recontra compleja pero con mucha con mucha esperanza y con mucha fuerza para por eso porque también tenemos que transmitirle a los compañeros y compañeras que que esto no va a durar siempre que esto va a cambiar que esta gente se va a ir y nosotros sabemos como trabajadores y trabajadoras del Estado que los funcionarios se van y los trabajadores nos quedamos y somos los que sabemos hacer nuestro laburo porque cuando ellos llegan la mayoría de ellos llegan creyendo que empieza el mundo ahí y nosotros tenemos muchos años de experiencia y de expertise en nuestra tarea y la conocemos y de hecho hay un montón de organismos hoy que no hay nombrados funcionarios porque también lo que pasa este gobierno es que no nombra funcionarios y estamos los trabajadores del Estado que los trámites salen igual que salen igual los trámites salen igual aunque no estén los funcionarios ahí los ñoquis son ellos sí ni hablar hay un montón de funcionarios que no están ¿qué le dirías a alguien que dice los sindicalistas son todos chorros nadie labura solo tienen privilegios no hace falta la organización gremial viste que hay como un discurso así antisindical ¿qué le dirías vos? sí en esta etapa también se abrió se abrió como una cosa medio de un discurso recontra violento también sobre los 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 sindicalistas sobre los trabajadores del Estado así como que se potenció bueno nosotros tenemos Argentina tiene una tradición enorme de organización sindical los que venimos del palo del peronismo para nosotros es fundamental la sindicalización y nos parece que que es la forma de organizarse que los trabajadores y trabajadoras nos tenemos que organizar para ser más fuertes y para poder pelear lo colectivo siempre es fundamental nadie se salva solo ni sola así que para nosotros es fundamental la organización ¿y por qué te parece que este discurso pegó tanto ese discurso de el Estado no sirve para nada porque yo lo escuchaba hoy a Navarro temprano te escucho a vos y la verdad es que es cierto uno naturaliza la presencia del Estado y no no se acuerda que el DNI te lo da el Estado que el control de los alimentos te lo da el Estado el otro día hablábamos con un productor agropecuario de Yerba que decía están importando Yerba de otros países que no tienen los controles que nosotros tenemos no sabemos si a la gente le va a caer mal si esto es bueno para su salud y la verdad que todos nosotros consumimos todos los productos que consumimos con una tranquilidad absoluta porque ahí estuvo el Estado ¿qué fue lo que pasó para que la gente votara la destrucción del Estado? ¿por dónde te parece que viene? Bueno yo creo que es como bastante complejo creo que que la pandemia pegó muy fuerte en la sociedad no quiero responsabilizar solo a eso pero creo que hubo un quiebre muy grande en todos nosotros y nosotras en eso y también bueno gobiernos que lamentablemente no hicieron las cosas que deberían hacer y que llevó también a que la gente se hartara en algún punto me parece que ponemos muchas expectativas y que no fueron cumplidas y en eso me parece que bueno que hay una crisis de representación en todas las organizaciones que en la sociedad hay una crisis enorme en eso y bueno y hay que volver a hay que volver a bueno a enamorar digo claramente es así hay una crisis muy grande y no solamente en Argentina me parece que es en todo el mundo la otra vez cuento una anécdota me pasó hace dos días me puse una remera de son 30 mil a la vuelta de mi casa un tipo me empezó a gritar chorros déjense chorear con los derechos humanos y la verdad que digo eso era impensado hace alguien que se animara a decirte eso en la calle y yo empecé a los gritos porque aparte en algún momento tomamos la decisión de no abandonar nuestras banderas porque en un momento también era che las remeras viste ibas en el subte y ya veías que cambiaba la mirada como que veías también como una cosa medio inquisitiva y decidimos no nosotros nosotros no vamos a dejar de tener nuestras banderas y llevar nuestra identidad porque también es parte de nuestra identidad entonces empecé a gritarle más respeto más respeto a nuestros muertos a mis banderas pero estaba resacada yo y todo el mundo me miraba y yo dije no voy a dejar amedrentarme por estos tipos y me parece que es eso seguir fortaleciendo nuestras banderas seguir fortaleciendo nuestra identidad y eso es fundamental esto va a pasar y bueno la tenemos que pasar pero me parece que eso es lo que tenemos que hacer vos es que te escuchaba y bueno y cuando hablás decís nosotras y nosotros y qué sé yo y pensaba en el cierre del salón de la mujer de parte de mi ley y bueno el discurso misógino machista sale de brota de los poros pero además esa disposición de prohibir el lenguaje femenino en la documentación pública en los escritos públicos no sé cómo viste vos eso y qué pasa con eso si eso está bien sucede no sucede es una provocación nosotros lo vivimos como una provocación de todas las provocaciones que hace y digo también esto va a pasar para mí no queremos engancharnos tampoco en cada cosa que hace porque todos los días tenemos una provocación así y realmente es como darle una entidad y un valor nosotros vamos a seguir hablando como hablamos vamos a a seguir digo todo lo que se construyó con el ministerio de mujeres género y diversidad fue fabuloso es una política pública que fue muy profunda y que la están destruyendo pero realmente se llegaron a lugares y a personas y al colectivo travesti trans se sancionó la ley de cupo laboral travesti trans que es una ley histórica y hay cosas que no la van a poder borrar porque ya es parte de nuestra identidad y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos en esos espacios donde hemos ido paso a paso ganando derechos y no no vamos a retroceder claramente la ley de la interrupción del embarazo no vamos a hay cosas que no se van a retroceder la ley de género pero todo eso está siendo atacado indudablemente lo mismo el INADI la verdad que uno piensa ¿quién puede estar en contra de un instituto que está en contra de la discriminación? bueno ellos están en contra de la discriminación pero está creado por ley les va a costar mucho llevarse puesto al INADI y ahí es donde todos y todas tenemos que defender me parece que tenemos que en algún momento salir a bancar nosotros lo estamos haciendo todos los días pero la sociedad también tiene que permear eso en la sociedad para que que puedan salir a bancar todo esto que fuimos ganando como derechos porque realmente se construyó un montón de derechos en muchos años que fueron ganados y que no los podemos perder ¿y por qué la sociedad no está saliendo? ¿o vos sentís que la sociedad no está saliendo pronto primero? que la mayoría que tuvo mi ley en su momento es coyuntural y que va eso va a ir cambiando bueno estoy convencida de eso soy una militante de eso y para mí eso va a ir va a ir cambiando va a cambiar hay un paro este viernes ¿no? este viernes tenemos un paro ¿qué es un paro activo? ¿qué significa eso? no un paro activo digamos nosotros vamos a hacer paro pero también lo que está pasando ahora con este gobierno es que se les cuentan los días de paro a los compañeros y las compañeras en muchos de los organismos que eso va en contra de toda norma digamos constitucional el derecho argentino de la huelga el derecho a huelga así que también nosotros lo que queremos es cuidar a los compañeros y compañeras porque también que te descuenten un día de trabajo es un montón de plata para los compañeros más hoy que no te alcanza la guita y que no te alcanza no entonces es como también poder garantizar que los compañeros y compañeras no no se les perjudica en su salario y que tengan el derecho a la protesta el derecho a salir a parar a salir a marchar y en el medio obviamente también el protocolo de Bullrich porque tenemos es un combo enorme lo que tenemos que también hay mucho miedo a nosotros nos costó mucho el tema de salir ¿no? de bueno cuidarnos más cómo nos cuidamos o sea funcionó ese intento de amedrentar por un tiempo y los primeros días era bueno probemos vayamos a probar la primera marcha no me voy a olvidar más nosotros salimos que fue por lo menos la que yo recuerdo la del 20 de diciembre que eran los movimientos sociales a Plaza de Mayo claro nosotros fuimos y dijimos bueno vamos a ir a un grupo ese día se estrenó protocolo bueno ese día fuimos y dijimos bueno no 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 que no salgan los afiliados afiliadas salgamos los compañeros con más responsabilidad con más responsabilidad y ahí fuimos a la cabeza del Tano el Tano ahí estuvo en la Plaza de Mayo y fue como una la sensación de encontradas cuando cuando caminamos desde Ate Capital hasta la Plaza de Mayo fue fuertísimo y fuimos y nos cuidamos y todo el tema de la seguridad el tema de bueno quién va dónde va cómo por la vereda no intentemos no digamos todo llegamos a Plaza de Mayo y nos volvimos caminando con mucho cuidado cuando llegamos a Ate Capital a mí me pasó que me agarró como una angustia enorme de bueno llegué que no me había dado cuenta todo lo que me había pasado hasta que volví la tensión que ibas que tenías claro cuando llegué al lugar que me sentí segura y bueno viste como ahí me cayó la ficha de que realmente estábamos pasándola como mal ¿sienten ustedes el respaldo de la CGT? yo creo que que ese que ese el movimiento obrero vamos vamos hacia un paro o sea ya está encaminado ahí vamos el movimiento obrero organizado es fundamental para esta etapa y necesitamos el apoyo de la política también a mí me parece que ahí es fundamental que los dirigentes y las dirigentes políticas también salgan a a bancar toda esta no se sienten respaldados por la política la verdad que falta más falta más falta más ¿de quién falta? de toda la política de todo el arco político para mí es fundamental que estén y que puedan también dar la cara y bancar las políticas públicas y y bancar todo lo que se hizo durante muchos años y todo lo que se se construyó ¿hoy de acompañar a alguien? ya es que obviamente de la CTA estaba pero sí estuvo estuvo Catopodi hubo todo el arco de sindicalismo estuvo estuvo estuvieron ahí está bien pero es un llamado de atención a la política este y ya no es la primera que lo escucho esto de che está bien somos nosotros los sindicalistas claro pero porque es cierto el tema de las responsabilidades tenemos que estar todos está bien la política no sabe qué hacer en este contexto donde hace 5 meses votaron por la antipolítica sí pero en la política también te decían bueno que vaya el sindicalismo adelante y nosotros atrás no somos los protagonistas es un tiempo de los trabajadores no, eso no importa eso puede ser no importa que vaya atrás me parece bien que no vaya sí, me acuerdo que grabó y se veía el 24 de enero gritando ¿dónde están? ¿dónde están? no, bueno está bien no sé si adelante no hay que estar me parece está bien la política si es un reclamo gremial está bien claro eso está bien sí pero hay que estar tiene que estar lo que piensa en determinadas cosas tiene que estar hay más responsabilidades también de la política deberíamos estar todos y todas acompañando porque la verdad que nos sacan los derechos a todos y todas nos atacan a todos y todas ahora es cierto que bueno ella contaba digamos cuando hubo un momento complicado de tensión etcétera van los dirigentes gremiales fueron el 20 efectivamente no fue toda la gente hubo fue como controlado el 24 se desbordó también estaba previsto que vayan sobre todo las comisiones internas el de enero sí fue un gran paro pero se claro se desbordó eso no la gente te decía yo voy ¿dónde van? ¿dónde se juntan? voy, vamos no, fue muy o sea la gente tiene ganas de salir sí, sí fue muy muy potente y después fue digamos el 8M fue también muy potente el 24 de marzo muy potente la verdad que cada vez hay mucha más gente tomando las calles digo eso me parece que realmente el protocolo no tiene nada que hacer porque cuando ya hay una masividad tan enorme no hay forma de digamos de tapar eso ¿no? así que hay historias terribles de empleados públicos que estuve leyendo en estos días gente que laburó un montonazo de años hoy vi una señora que estuvo pero no sé más de 30 años en el INADI hoy llegó es terrible el video se enteró que la despedían también hay una trabajadora de la TV pública son historias mínimas de gente que uno no conoce que de repente sucede esto que estamos viendo ahora vos conoces alguna historia así cercana todos los días tenemos historias muy muy complejas y la verdad que que es muy doloroso es muy doloroso sí tenemos todos los días historias de compañeros y compañeras que que no tienen digamos para darle de comer a sus hijos que no tienen incluso también nos pasa con porque también nos está pasando con laburantes que no rajaron pero tenemos sueldos muy bajos nosotros hoy tenemos compañeros y compañeras por debajo de la línea de indigencia los salarios más bajos del estado entonces también esta cosa del discurso que decíamos que bueno nosotros somos la casta hay compañeros que son pobres trabajadores pobres como decía Cristina hoy hay trabajadores pobres sí y se mantuvo eso no lo cambió ni los últimos años del anterior gobierno menos este lo profundizaron se profundizó hoy estamos mucho peor ¿y cómo planificas una vida con un contrato de tres meses? no es una locura es imposible no podés pensar un alquiler tampoco nada te tenés que poner otro laburo porque a lo mejor en tres meses porque realmente es muy doloroso pensar digo es esto lo que dice el alquiler tenés que renovar ahora el alquiler que encima te va a venir con el aumento ¿qué hago? no sé te desarticula toda la vida toda la vida el aumento del transporte no podés ni pensar no sé ponerle la vacación de invierno que es en julio o sea porque ya en junio tenés ahí que te puede quedar sin laburo pensaban los policías que mencionabas que estaban en las dependencias del Estado para impedir que ustedes entren que ellos son trabajadores públicos ¿qué pasa? porque son trabajadores públicos que a mí me decía una fuente del radicalismo me decía este gobierno parece que solamente le interesa que funcione en seguridad y defensa tal vez son dos ministerios que no están tocando no lo sé pero es como fuerte ese contraste de enfrentar a los dos trabajadores ¿se razona? ¿se reflexiona? justo estábamos en una reunión con Daniel Catalano nuestro secretario general con un funcionario y le decía al funcionario vos nos ponés policía y los policías son nuestros vecinos o sea ¿para qué poner policía? si nosotros somos laburantes como ellos no estamos ni siquiera estamos en la calle no estamos estamos en una repartición pública y realmente es muy compleja la situación por la parte estaban armados adentro del ministerio del interior había con casco ¿con casco? ¿pero qué van a hacer? realmente no la verdad que vos sabés que claro es una sensación muy violenta vos sos un laburante vas a laburar y te encontrarás en la puerta ¿sabés qué pasa? hoy salió Cerimedo que le gusta tuitear mucho y dijo que lo que ustedes estaban haciendo era un delito que son todos delincuentes yo me imagino que lo que va a pasar es que estamos hablando de la estratega de redes de Javier Milano le van a meter sí, le contestó Ari Lijalab ¿está procesado en Brasil? sigue procesado en Brasil pese a que él diga que no le contestó a nuestro colega Ari Lijalab por una entrevista creo que se había hecho acá en el destape y dijo entonces vos estás avalando un delito que es el ingreso a un edificio público yo me imagino que le va a caer al sindicato algún tipo de demanda porque si consideran que es un delito van a ir a la justicia pero me imagino que por eso era ese nivel de despliegue no, es una locura o sea porque nosotros todos los que entraron son laburantes del Estado que tienen derecho a entrar primero a buscar sus cosas mínimamente a conectarse con sus delegados yo tengo que entrar al ministerio para charlar con mi delegado para ver cómo sigo si voy no voy si me despido si tengo que mandar carta o documento si no cosas mínimas o sea nosotros no hay ningún delito primero que son edificios públicos son organismos públicos o sea nosotros no estamos entrando a la casa de alguien estamos entrando a nuestro laburo en edificios públicos en organismos públicos con atención al público la verdad que es como un discurso los delincuentes son ellos mira Fernando Serimedo consultor principal consultor es el jefe de la campaña de mi ley de la campaña de redes fue acusado por un juez de la corte suprema brasileña de integrar una organización criminal con núcleos de actuación y milicias digitales en el intento de golpe de Estado que encabezó el expresidente Jair Bolsonaro tras las elecciones de octubre de 22 donde perdió por escasa diferencia con Lula da Silva en un escrito de 135 páginas el juez Alexandre de Moraes acusó a 30 personas incluyendo a Bolsonaro de planificar y ejecutar un golpe de Estado para lo cual organizó 6 grupos de trabajos uno de ellos con 9 personas llamaba núcleo de desinformación de ataques de ataques al sistema electoral donde mencionó a Cerimedo o sea eso hacen son delincuentes que tienen una patota digamos los milicos tenían las patotas que salían los nazis tenían la juventud hitleriana y ellos tienen a Cerimedo que manda claro esos trozos que tienen ahí en una oficina para atacar todo el tiempo a quienes se enfrentan a ellos el ataque es terrible yo trato de mirarlo es en las redes pero también un día y un día es en la calle como que te gritó a vos eso y hay varios episodios algunos cuentan otros no parecidos de violencia cuando identifican a alguien el otro día no sé quién contó que subió alguien al auto que salía de Radio Nacional y le dijo ¿dónde trabajas vos? acá en la radio no, bajate yo ñoqui del Estado no llevo en el taxi le dijo tengo una una conocida también una colega que también fue atacada en la calle y tenía un pañuelo verde hace un mes un pañuelo verde en el público la militante de hijos bueno la militante la militante de hijos bueno ¿están con miedo los que quienes ejercen el sindicalismo? no, va yo por lo menos nada el miedo es un motor para mí digamos no parálisis tenemos mucho más cuidado tenemos reparos sabemos que están pasando estas cosas nos cuidamos mucho más y tenemos bueno esto nuestro sistema de control de cuidado y pero no no si no es paralizante y no no te permite sí el punto es cómo opera con el resto ¿no? porque evidentemente Soledad Altano ellos saben lo que están haciendo van pero ellos lo que tratan de hacer es inmovilizar al resto que el resto no acompañe que tenga miedo y que no acompañe va a durar poco eso Soledad te agradecemos mucho por haber venido muchas gracias bueno hasta la próxima y lo que necesiten aquí estamos lo mismo decimos nosotros cualquier cosa que necesiten acá estaremos Soledad y el recorte a las provincias pero eso en un ratito nada más hasta las 10 hacemos Argentina Política la presidenta me contestó me dijo que que no que bueno me maltrató pero dijo que su padre había pedido una condecoración para sus subordinados y finalmente y que finalmente no se dio y que finalmente y después me bloqueó más allá de eso quiero mostrar que lo que dice la vicepresidenta no es así y que el legajo al cual yo accedí de su padre no menciona ninguna condecoración los que tienen el 80% del mercado aprovechando ese poder y la falta de regulaciones para correr a los que tienen a los pequeños que suman entre cientos o miles de pymes el 20% del mercado y de esa forma terminar de de concentrar la economía que queda así de concentrar con la idea de mi ley de que los monopolistas también y hay un dato más ahí en esa cuenta que vos hacías Roberto que es que el encarecimiento en dólares que experimentó el país en los últimos meses que nosotros lo vemos en el supermercado pero para los productores agropecuarios es clave porque se les encarecieron muchísimo los insumos tiene impuesto país además por supuesto entonces los que no tienen espaldas los que no son los peñaflor los que no son los grandes latifundios los que no son los grandes se están cayendo se están cayendo en el mapa y vos no te das cuenta en ese momento que te lo está dando el estado la leche que toma tu bebé la controla el estado y que confiada le das a esa leche ¿no? la das confiada cuando estás confiando en el estado el estado hace el mantenimiento de las rutas por las que vos vas con tu auto el estado hace el control de alcoholemia para que vos te sientas seguro el estado es el que te pone el semáforo en verde o en rojo porque si no chocaríamos todos en las esquinas pero vos mientras utilizás todo eso en muchos casos despreciás el estado el estado hace el control de alcoholemia el médico que te cura se recibió en el estado el ingeniero que hizo el puente se recibió en el estado el arquitecto que hizo el edificio en el que vivís se recibió en el estado esos empleados que muchos desprecian están cuidando tu vida y la de tu familia todo el día y vos no lo sabés no hay trabajo más indispensable para nuestras vidas que el del estado bueno llegó la hora del deporte llegó la hora de Manuel Rodríguez que viste una bella camisa rosa ¿cómo le va Manuel? ¿cómo le va? ¿todo bien? te cantaba la pantera rosa abajo en las redacciones hace un rato y les cabe algo del razón es mala hoy traigo deporte pero no de las cosas lindas de las perlitas un gol de Boca ¿el baile de Boca San Lorenzo? no en este caso no hoy Boca tuvo que bajar en un pueblito perdido en el medio de la nada porque viste que la cancha en la que va a jugar solo se accede con combis y con vehículos chicos tuvieron que bajar todos los jugadores al baño en un pueblito en un pequeño pueblito de muy pocos habitantes toda una revolución que los jugadores de Boca bajaron al baño en el pueblito bueno de eso no vamos a hablar de la casual victoria de arriba de la noche tampoco vamos a hablar tampoco vamos a hablar de eso golazo igual el de dos goles de casualidad los dos los dos fueron de casualidad uno con la pera y otro un viandazo que terminó en algún lado bueno pero fue gol vale vale uno igual que todos diría mi padre ay lo mal que jugó River bueno sí seguimos pero hoy vamos a hablar de algo que nosotros no nos olvidamos de las cosas ustedes se acuerdan que acá hubo presidentes de clubes de barrio dirigentes de barrio viste que hay otros medios que capaz pasan y nunca más nunca más los ves bueno acá no nos olvidamos hoy les vine a traer los problemas que están teniendo los clubes de barrio que ya los habían anticipado acá mismo cuando hablamos hace dos, tres meses los tarifazos arrancaron los tarifazos y en los clubes de barrio están pegando fuertísimo y ahí hay un límite que es que vos capaz en tu casa ahí bueno te pones un buzo más no prendes la estufa hasta que haga un frío fuerte pero en el club de barrio los clubes tienen que ir a jugar la pileta tiene que mantenerse el bufet tiene que tener luz la luz tiene que estar prendida la luz tiene que estar prendida claro tenés que tener ciertas condiciones la caldera para que los pibes se bañen tenés que tener todo en condiciones bueno ¿qué pasa? empecemos a ver facturas de servicios mirá la primera factura es del bimestre anterior ¿no? estamos hablando de la que venció el 23 de febrero del club deportivo de biblioteca popular 471 mil pesos en ese caso no 23 de febrero eso era el 23 de febrero esa es la anterior mirá la que vino después consumo ¿no? tengamos ahí en cuenta el consumo 1400 y pico bueno con un consumo menor menor con un consumo menor la liquidación que venció el 25 de marzo un millón 260 mil pesos impagable el triple el triple un club que cobra una cuota social baja claro que cobra una cuota social muy accesible y que el barrio el barrio está adecuado a la situación del barrio a que también todos puedan acceder a las actividades y otro dato hay actividades que antes en esos clubes se hacían a partir de programas estatales o con la ayuda del estado que claro el estado retiró la ayuda o dejó de funcionar el programa y que hizo el club lo absorbió lo absorbió el programa no sé aquagin de jubiladas que contaba el otro día una dirigente esta situación era un programa que estaba apoyado por el estado el estado se retiró y que hizo el club lo absorbió cobrando una pequeña cuota mucho más baja para que la actividad no se pierda porque si no esa actividad no se hace en otro lado claro que tiene que ver con la salud claro viste como destruyen cosas que uno no tiene tan a la vista pero te arruinan la vida por todos lados uno lo da por hecho por entendido que ah mirá está esto pero después uno cuando ve que desaparece ah y atrás estaba el estado yo tuve una infancia donde iba siempre al club claro costumbre hay mucha gente que tiene la costumbre de ir al club y quedarse todo el día en el club haciendo distintas cosas la pileta en el verano los asados con la familia esto te expulsa va a expulsar va a haber una cuota que las familias no van a poder pagarlo el pibe va a la esquina o sea no hay otra salida ahí bueno algo que me venían comentando en estos días es que por ejemplo quizás un grupo familiar que se paga completo hoy ya no es el grupo familiar y se paga por el nene o los dos nenes que tiene la familia para tratar de ahorrar un poco la cuota social el cobro de la cuota social un 35% menos se está cobrando o sea hay un 35% de gente que no está pagando la cuota y no es un club como un gimnasio de cadena que te dice no pagaste la cuota no pasas el molinete y no vas a hacer tu actividad el club te deja ir igual intenta buscar la forma de que vos lo puedas pagar de a poco y si no lo podés pagar no te lo cobras nunca no es que no te dejan entrar nunca más ¿entendés? yo me quedo con esto que dijo el profe que es interesante un pibe que deja de ir a un club termina en la esquina esto estáis viendo acá Cesar Díaz al 3000 esto es la paternal Villa del Parque digo hay barrios en todos lados en Lugano en Flores en todos lados a veces la esquina es más tranquila y a veces la esquina es más picante es más heavy no quiere decir que uno no vaya a la esquina y no te va a ir a la esquina claro pero esa vida de club tan importante para un montón de sectores aparte haces deporte haces deporte es una vida saludable también socializar encontrarse con gente aprender esto no es una pavada aprender las reglas de un deporte cumplirlas jugar ese deporte federadamente también te educa de alguna manera para ser parte de la sociedad no es solo una cuestión lúdica por ejemplo alquileres de salones hay muchos clubes que tienen salones muy grandes casi a cero se fue el alquiler de salones eso capaz es una plata con la que cuentan durante todo el año que no se alquilan casi a cero el ingreso del buffet 30% menos en muchos clubes está concesionado en otros son los mismos dirigentes del club los que trabajan en ese buffet para que se puedan mantener además pasemos a otro club franja de oro que está en la siguiente placa Daniel Passin dirigente de franja de oro estuvo aquí ese día mirá esto era en febrero 29 de febrero de 2024 se pagaron 126 mil pesos pagable pagable es un club que además tiene una tremenda pileta tiene una cancha para futsal de dimensiones sudamericanas no es un club chiquito estamos hablando de un club bastante grande y hay que decir que después llega el invierno donde los días son más cortos se prende más la luz se necesita más calefacción el verano la pileta consumo tengamos más o menos el consumo en vista 1597 kilowatts sigamos a la siguiente placa que es la que vino con aumento bueno lo mismo 200% más o menos con más consumo un poquito más de consumo pero 50 es lo que van a pagar en abril tremendo te liquida te lo destruye subiendo y estamos hablando de ahora se viene el gas ahora se viene el gas esto es la luz nada más ahora se viene el gas agarrate ahí y esto no es lo único porque los clubes ahora viene Flor Gutiérrez y le preguntamos cómo viene el tema de los clubes ahora vamos a hablar con Flor Gutiérrez nuestra economista estrella los clubes están protegidos de estos aumentos con lo cual acá también hay un cumplimiento de una ley que es la ley de promoción de los clubes de barrio mirá lo que dice la ley sigamos con la placa que viene es el artículo 16 de la ley que dice que se beneficia a los clubes que se encuentran inscriptos en el registro nacional de clubes de barrio con ciertos beneficios a la hora de establecer los criterios según los cuales se metan los beneficios bueno tarifa social básica celebrar convenios con las empresas para que se presten esos servicios supervisar la puesta en marcha y el funcionamiento de las estructuras operativas en las diversas jurisdicciones verificar la correcta aplicación bueno lo que se refiere a esto todo este párrafo bien legal bien técnico es los clubes tienen que tener una tarifa especial diferenciada como una tarifa social y tiene que haber en el estado un organismo encargado de que esos convenios se celebren de que se cumplan de que se realicen y que los clubes puedan seguir dando la función que necesitan de acuerdo a lo que les compete que es una entidad social bueno esto no se está cumpliendo está en la ley claramente está en la ley es lo mismo que hoy decían los trabajadores del estado de bueno hay un cupo para cierto tipo de trabajadores que los están echando y no se está cumpliendo la ley no se puede pasar por arriba de todo no nos sorprende hace tres meses lo adelantaron cuando vinieron en enero en enero hace tres meses ya lo adelantamos contamos todo lo que iba a pasar y pasó y pasó y está pasando es horrible es tremendo es tremendo porque son muchos los clubes pasemos a escuchar esto fue aquí mismo en el destap en el programa de Darío Villarruel otro club en el que la factura llegó por arriba de un millón de pesos como veíamos recién mirá lo que contaba la presidenta de ese club imagínate que nosotros en el mes de marzo con 66 cuotas sociales pagamos la luz ahora necesitamos aplicar 166 cuotas sociales claro con lo cual nosotros como trasladamos este monto a la cuota social que es nuestro principal ingreso o sea el único ingreso el alquiler de algún salón de alguna fiesta que vos lo conoces el club o viste como es pero nosotros vivimos de la cuota social bueno tremendo yo me acordaba recién de mi infancia también en los clubes tal cual uno vive ahí tiene todo hizo amigos estuvo su familia todo la verdad novia no tuve novia no tuve porque hay algunos que se ponen de novia y los clubes y que terminan toda la vida juntos y están toda la vida juntos algunos casos hay seguramente pero si el club es eso es familia es amigos si vos le preguntás al 95% de los argentinos tienen un club al que fueron de chicos el que es la referencia puede ser un club barrio puede ser un club más grande también yo los voy a nombrar les quiero mandar un abrazo Villa Saores y Racing Club de Villa del Parque mirá vos fueron testigos de mi vida muy bien le mando un abrazo no preguntemos mucho no mejor no vayan a preguntar vamos a preguntar otro testimonio de la presidenta comparando la situación actual con otras situaciones que pasaron a ver si es peor o si es mejor mirá esto es peor que el macrismo claro la pandemia en la pandemia nosotros cerramos el club y de un día para el otro lo cerramos pero nosotros mientras tuvimos cerrado tuvimos los ATP tuvimos ayuda del gobierno nacional que bueno que lo digas ¿entendés? o sea esto es peor que la pandemia porque en la pandemia hubo había una luz de esperanza había subsidios para la luz estaba el subsidio de clubes de barrio y pueblo nosotros incluso durante la pandemia nosotros fuimos centro de aislamiento fuimos centro de vacunación o sea tuvimos un rol no podíamos hacer actividad deportiva pero tuvimos un rol social que también nos permitía tener abierto el club porque vos sabés lo que es tener un lugar cerrado completamente cerrado sin actividad y lo que pasa es que el gobierno labura para los ricos nada más o sea si vos sos rico no te importa pagás la cuota del gimnasio del coso y ya está o te vas al lugar privado de no sé dónde el club es otra cosa es para sobre todo para las clases populares efectivamente entonces y la verdad es que bueno recién escuchábamos los nombres de los millonarios ellos no tienen problema Galperín Roca Orbequian ellos no fueron al club de barrio y Millet trabaja para ellos listo entonces el resto no le va a importar los va a destruir a todo porque aparte quiere destruir el tejido social tal cual tal cual y que claro como lo dice la presidenta de este club que es peor que el macrismo peor que la pandemia la pandemia con el club cerrado fue mejor que esto un club que además fue vacunatorio para que entendamos el rol social porque los clubes los grandes los de fútbol pero también los clubes barrios se abrieron para asistir a las víctimas o a los enfermos para vacunar para hacer comida incluso para la gente que estaba sin laburo estamos hablando de una cosa muy importante bueno pero dijo peor que el macrismo mirá lo que era el macrismo una nota de un muchacho que anda bastante bien Manuel Rodríguez que dice en los clubes barrios alertan que miles pueden desaparecer estamos hablando enero de 2019 mirá lo que lo que dice al final la nota si tenemos el otro destacado el constante aumento de las tarifas agrava la situación mes a mes y desde el observatorio de clubes que de hecho se está reuniendo la semana que viene para presentar un nuevo informe sobre esto estiman que el 50% de los clubes enfrentaba deudas en ese momento por 150 mil pesos que era un montón de plata en ese momento mientras que el 20% unas 4 mil entidades acumula compromisos impagos por más de 300 mil y podían correr riesgo de cierre con el macrismo que no era tan malo como esto incluso el 20% corría peligro de cierre imagínate lo que va a ser criminal va a ser criminal terrible muchísimas gracias Manuel por favor y lo vamos a seguir este tema obviamente durante todo lo que dure el gobierno de mi ley profe te invito a ver qué pasó hoy en el destape mirá a ver el silencio de la corte está pesando mucho porque el poder judicial que se ha expedido han sido los organismos inferiores las cámaras juzgados en el caso puntual de la cámara del trabajo ha sido ejemplar porque es la única que puso un freno y hoy el DNU solamente tuvo cuatro días de vigencia del 30 de diciembre al 2 de enero en lo que hace el apartado laboral claro respecto al título cuarto pero bueno la corte cuando el gobernador Quintela con el patrocinio de Zaffaroni y de Ferreira presentan la acción declarativa de certeza dijo que iba a ser considerada después de la feria la feria comenzó el 1 de febrero 1 de marzo 1 de abril y es una acción de carácter sumarísimo lo mismo que hay una medida cautelar de la cámara laboral y que sería la digamos no sería la cuestión de fondo sino una sentencia interlocutoria y está la sentencia de fondo ya en el amparo con lo cual bueno ahí uno quisiera que la corte como poder como otro poder dijera lo que tiene que decir la forma que hace el estado gendarme porque podían ir los trabajadores manifestarse protestar o no hablar con sus jefes para que le expliquen por qué los echaron y la cosa dramática sería más tranquila no es generar más presión es hacer las cosas con violencia para que reaccione el movimiento trabajador los compañeros que están ahí y si reaccionan qué va a decir Patricia Bull claro bueno querían entrar y no podían y por qué no podían entrar habrá que presentar un amparo rápidamente digo a los abogados de los gremios para que los trabajadores puedan entrar a sus lugares de trabajo qué pasó que no los dejan entrar a los que trabajan cuál es la situación en qué resolución está fundada de cada una de las áreas el CONICEP el ENACOM el INAD porque no es general todo cada área tiene su forma de administrarse y sus normas que deben regir para cada uno de los trabajadores hay que hacer ruido y mostrar los dientes ahora muchachos porque vienen por más y al ver esto del Estado que cómo el Estado va a echar así los empresarios privados ya se lo dije van a decir mira si el Estado echa así nosotros ni le avisé la verdad es que si uno se fija y todo lo que venimos viendo durante el programa y a lo largo de la semana son todas malas noticias y todas van en el mismo sentido se nos va a ser imposible dificilísimo llegar a fin de mes lo veíamos recién con Manu Rodríguez y los clubes de barrio y la verdad es que también son los Estados los que están muy complicados y es una herramienta que está utilizando el Gobierno Nacional para extorsionar mucho el tema del dinero de los recursos y vamos a ver cómo les está yendo a las provincias con esta gestión le tenemos a Flor Gutiérrez como todas las noches ¿cómo está Flor? ¿cómo les va? muy buenas noches muy bien bueno tema interesante que traes ¿no? qué es lo que pasa con las provincias porque además estamos en la previa de lo que va a ser una reunión importante sí, es cierto con una particularidad lo que está sucediendo es que la brutal recesión económica está generando una profunda baja en la recaudación tanto a nivel nacional como a nivel provincial insisto esta es la consecuencia de la recesión económica que lo que termina generando es que se recauden menos impuestos eso además los recortes de las provincias que sufrieron exactamente pero además cerca de un gobernador me decían es imprescindible generar trabajo para empezar a mover un poco la rueda porque si no va a estar complicada la cosa bueno ahí la verdad es que sí generar puestos de trabajo y generar ingresos por lo menos acordes a la inflación para que uno no pierda tanto el poder adquisitivo y tenga cierta capacidad de consumo interno que es un poco lo que moviliza o motoriza el mercado interno pero vuelvo a algo que me parece que es importante insisto la recaudación tributaria en el mes de marzo o sea el mes que acaba de terminar tuvo una baja del 16% en términos reales comparado a marzo del año 2023 16% es muchísimo es muchísimo estamos hablando de dos dígitos en términos reales o sea contemplando la inflación y con una particularidad si quitamos los tributos los impuestos vinculados al comercio exterior que son los que más están creciendo y ahora le voy a explicar el impuesto país que es el impuesto que le pusieron a las importaciones y que lo extendieron a un grupo grande de importaciones sí un grupo grande de bienes y servicios tuvo un crecimiento interanual del 319% en términos reales no puede ser porque Mirai dijo que iba a eliminar todos los impuestos o sea estamos vivos por el impuesto país básicamente estamos vivos por el impuesto país y en menor medida por los derechos de exportación que es otro de los tributos que creció en términos reales un 62,5% pero por qué traigo y remarco lo del impuesto país porque entre otras cosas el impuesto país también es un tributo que se incorpora al tipo de cambio oficial por eso lo pagan los importadores si vos en algún momento o el gobierno Javier Mirai en algún momento quiere avanzar con la unificación cambiaria y sacar la brecha se ha echado un impuesto país y de dónde van a recaudar es la gran incógnita porque hoy está siendo el impuesto estrella figura máxima Mirai lo quiere sacar Mirai lo quiere sacar le vienen prometiendo al mundo empresario que en junio, julio se saca el cepo pero ¿cómo hace? si no tiene recauda por ningún lado exacto pero no y aparte para sacar el cepo necesitas una cantidad de dólares esto me lo podés contar mejor vos necesitas una buena cantidad de dólares que es lo que espera el FMI esos 15 mil millones de dólares ¿cómo va a sacar el cepo? no se sabe pero la promesa está junio, julio debe sacar el cepo que también perjudica la recaudación totalmente bueno el tema de la liberalización del cepo vamos a venir un poquito del tema hay algunos analistas que dicen bueno puede ser no abrupta no de un momento a otro sino ir quitando regulaciones de manera gradual como por ejemplo bueno a partir del mes de junio determinados sectores van a poder ingresar a comprar dólares al tipo de cambio oficial ir como día a poco liberando para que no se genere una demanda fuerte si vos de un día para otro sacas o liberas el cepo que es lo que vas a generar vos tenés hoy una oferta de dólares disponibles y vos lo que vas a hacer es aumentar la demanda de dólares porque vas a mandar a todos los importadores a todos los que consuman con tarjeta a los turistas a todo lo que necesitan divisas a buscar a un único valor que es el que fijaría el banco central entonces te va a generar una demanda muy grande por eso necesitas un contrapeso que cuál es tener mayor nivel de reservas estos 15 mil millones de dólares que habla Jenny volvamos un poco al capítulo de recaudación si por eso quieren otros impuestos algunos gobernadores dicen me van a sacar el impuesto país dame el impuesto al cheque claro no quieren el impuesto país porque es un impuesto que se supone que se tiene que ir tiene fin que tiene fin a mí me dijeron que mañana lo que le van a pedir los gobernadores primero van a ir a escuchar la propuesta y lo que le van a decir es nosotros apoyamos la ley o participa un impuesto o sea necesitamos la plata le pusieron nombre y apellido es impuesto no por ahora dame uno ejemplo impuesto país impuesto combustible impuesto al cheque mi ley propone ganancias mi ley quiere ganancias sí o sí y un gobernador radical vos ahí tenés tenés varias posiciones pero bueno justo hablé con un gobernador radical que me dijo que evidentemente desesperado por el tema de los ingresos no va a ser mucho pero ayuda ¿qué cosa? coparticipar ganancias o sea está en la posición de necesito plata cada vez tiene más apoyo coparticipar el impuesto a las ganancias cada vez hay más gobernadores que están a favor ganancias se coparticipa ahora pasamos a ese capítulo pero redondeamos entonces esta idea tenemos los datos de recaudación del mes de marzo una brutal caída en la recaudación producto de la recesión económica del 16% en términos interanuales si les quitamos los impuestos vinculados al comercio exterior como el impuesto país la caída es mucho más pronunciada es del 24% eso a nivel nacional están funcionando muy mal todos los tributos o los impuestos vinculados al nivel de actividad económica como por ejemplo aportes y contribuciones como por ejemplo el IVA incluso vino negativo este mes también el impuesto al combustible y otros impuestos que son importantes ¿qué es lo que pasa en las provincias? las provincias como decía Carla tienen dos maneras de recaudar sus propios recursos a través del impuesto inmobiliar automotor sello, etcétera y los recursos que transfiere Nación que son los llamados recursos de origen nacional que pueden ser o transferencias o los recursos coparticipables que están por ley en ambos casos la caída está siendo muy fuerte está siendo brutal también el recorte que están sufriendo las provincias en sus ingresos les traje algunos gráficos para que podamos ver con ustedes para que tengan para que podamos dimensionar sobre todo porque lo que nos permite los gráficos es tratar de ver cómo viene evolucionando sobre todo en los últimos meses no sé si los tenemos para para compartir pero básicamente no esta es la del IVA sería la la primera la primera plaquitani no otra esa ahí está ahí está ahí vemos que es la evolución de las transferencias de coparticipación y los recursos de origen nacional fíjense que tuvieron una baja en el mes de marzo del 27,3% y si miramos solamente los coparticipables la baja fue del 25,5% pero fíjense ustedes la dinámica que las provincias ya vienen sufriendo una baja en estos recursos por lo menos desde octubre del año 2023 recomiendo que nos sigan por youtube o por la tele porque ver los cuadros esto es increíble y yo imagino que deben ser números como históricos no sé cuándo puede haber caído tanto arranca ahí en septiembre de 2023 hay alguna causa que es un poco FMI no la principal causa y acá vamos a un poco lo más interesante la masa de recursos coparticipables se nutre del 100% del impuesto a las ganancias y del 89% del IVA entonces si vos mirás cómo evolucionan solamente esos dos tributos te explica por qué está cayendo tan fuerte los recursos por coparticipación baja de consumo qué es lo que sucedió en particularmente en septiembre lo que determinó entonces el gobierno de Alberto Fernández fue eliminar la cuarta categoría de impuesto a las ganancias o subir muchísimo el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias de la cuarta categoría eso lo que terminó generando es que por lo tanto lo que se recauda por este tributo es menor y por lo tanto lo que se transfiere a las provincias por coparticipación también es menor por eso viene acá todo el reclamo de las provincias sigue habiendo una parte que se recauda todavía por el impuesto a las ganancias pero el grueso el volumen que era la cuarta categoría eso se elevó tanto el piso que hoy prácticamente hay 120.000 trabajadores solamente que lo están pagando y explica esa brutal caída que se le suma la brutal recesión que el otro impuesto que yo les dije es el IVA tuvo una baja del 17% y entonces básicamente lo que está dando una idea es que la economía no está funcionando bien en nivel de actividad de hecho pasemos a las plaquitas porque se los traje por separado para que lo podamos ver bien con detalles ¿le llegará el informe de cepa Javier Milay? habría que hacérselo llegar acá tiene el diablo y Rigoye no le llegan está leyendo Twitter en el baño qué imagen esa ganancias por favor se rió Jeje Estrano que es nuestra operadora ya está yo ya gané hay gente que está comiendo sí perdón buen provecho pido perdón no debía hacer ese chiste sigamos por favor igual yo lo veo yo creo que es un presidente se está agarrando la cabeza nuestro productor Pablo García con lo que dije sigamos por favor gracias volvamos a la plaquita entonces por favor el impuesto a las ganancias ahí está fíjense la columna negativa que está en rojo es lo que sucedió en marzo del 2024 el impuesto a las ganancias tuvo una caída en su recaudación del 40% pero fíjense en que tanto en febrero había sido el 37% y en enero había sido el 39% y en diciembre el 40% o sea que hace un montón que viene sufriendo lo que se ha recaudado a través de este impuesto y por lo tanto las provincias y ahora sí si pasamos al accidente y es la última placa lo que vemos es que con el IVA sucede lo mismo no es una baja tan pronunciada pero es una baja del 17% en algo que explica cómo está funcionando el consumo en la economía porque cuando paga uno el IVA tenemos el IVA aduanero que es cuando se compran bienes y servicios en el exterior que era el que estaba permitiendo que no caiga tanto el IVA aduanero o el IVA que pagamos todos cuando vas al supermercado y compras la leche y pagas bueno la leche no es el mejor ejemplo porque tiene un IVA más bajo pero cuando vas compras cualquier producto y pagas el IVA fíjense que recién en marzo se siente la baja muy fuerte pero ustedes si se fijan exceptuando el mes de diciembre que había tenido una baja del 4% en enero creció 14,9% principalmente por el IVA aduanero en febrero también tuvo un crecimiento del 5% bueno en marzo cae brutalmente como se observa en el gráfico con una baja del 17,1% si yo veo este gráfico no es que se explica por qué nos devolvían el IVA en las compras durante la gestión anterior porque la verdad es que salvo lo que vos decías de diciembre siempre estuvo en positivo más o menos pero estuvo en positivo esta caída brutal es pura y exclusivamente consumo no porque aparte lo que se ve en el anterior era recaudaba a través del IVA no es que nosotros dejamos de pagar el IVA pero después te lo devolvían entonces nunca se veía afectada la recaudación claro después te devolvía una proporción de lo que vos consumías pero vos cuando ibas y pagabas pagabas el IVA ahora lo que pasa es que directamente lo que estamos viendo es que cayó el consumo de acuerdo al sector y a la actividad pero CAME marca se acuerdan en enero una baja del 25% y en febrero una baja del orden del 20% del consumo en los comercios minoristas o sea es muy pronunciado y se explica claramente a través de la recaudación de este impuesto en concreto la situación de las provincias es más que preocupante y lógicamente lo que están pidiendo es algún impuesto que se pueda coparticipar o que puedan hacer porque además esto hay que sumarle el resto de las transferencias porque las provincias recibían transferencias por coparticipación que como decimos está por ley si se lo tiene que transferirse o si y después las famosas se acuerdan transferencias discrecionales que es el ATN y todo eso exactamente y te agrego agrego cosas y tenés el FONI FONI transporte fondos para el transporte los fondos del transporte o sea las provincias están super asfixiadas están fundidas y sin obra pública y sin obra pública y agrego algo más que la caída económica nos afecta porque recaudan menos de ingresos brutos o sea la recaudación propia también cayó todo se en rojo exactamente por eso tenés recaudación propia que cae recaudación de nivel nacional que cae y a la par le cortás todos los fideicomisos o como decíamos el Fondo Nacional del Centro Docente el del transporte y le decís hacete cargo de la salud de la educación del transporte del boleto del colectivo etcétera es una situación asfixiante hay que ver qué es lo que hacen los gobernadores para tratar de suplir estas bajas tan fuertes en la recaudación en principio ajustar sus cuentas públicas que es lo que están haciendo muchas gobernaciones y después hay que ver qué pasa con el impuesto a las ganancias porque las declaraciones de Guillermo Franco del Ministerio de Interior es que quieren volver a ponerlo con un piso bajísimo que a partir de un millón cien mil pesos netos de bolsillo los laburantes vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias dicen que van a subir un poco las escalas y las alícuotas cosa de que si entras en el tributo no empieces pagando el 35% y empieces a pagar desde una alícuota baja y que paguen más los de mayores ingresos pero de cualquier manera es un piso muy bajo teniendo en cuenta que en marzo la canasta básica total que mide la línea de pobreza va a estar en los 800 mil pesos o sea básicamente eliminás o sos pobre o pagás el impuesto a las ganancias eliminás todo un segmento medio y además también Franco sugirió que yo calculo que lo hizo desde la ignorancia absoluta que podía llegar a ser retroactivo el cobro del impuesto a las ganancias porque además es ilegal no se puede no lo pueden hacer lo que te digo es si pasa eso si ganancias pasa la caída de imagen del gobierno baja otro escalón atención con eso todos los informes que estamos viendo esta semana sobre imagen del presidente cayó abruptamente lo admite la nación anteayer la nación mostró el informe 10% de baja en un mes de febrero a marzo de Javier Milay si repone ganancias ese sector que estaba muy confiado en Milay que los trabajadores que ganaban más o menos bien le va a echar eran parte del salario y afecta a los votantes de Bullrich ahí que te prestó claro ya tienen un problema porque le aumentó las prepagas eso le aumentó el colegio privado si ahora encima le saca la guita se van a ir de Milay o sea va a caer mucho la imagen hay un tema muy interesante para analizar el punto de esta política unas particularidades sobre el impuesto a las ganancias actualmente el piso del mínimo no imponible está en 15 salarios mínimos vitales y móviles que es algo así como 2.340.000 pesos brutos es un piso que es elevado en caso de que avance esto que dijo Guillermo Franco en caso de que se lo incorporen en la ley bases y que vuelvan a reincorporar el impuesto a las ganancias como están diciendo que sería con pisos sumamente bajos ingresarían a pagar nuevamente el impuesto a las ganancias yo le digo actualmente lo pagan 120.000 trabajadores y trabajadoras un millón y medio de trabajadores que están en este momento exentos del pago de este impuesto que lo volverían a pagar con alícuotas que van entre el 5 y el 35% insisto un millón y medio que van a ver una reducción en sus ingresos del orden entre el 15 y el 25% es muy fuerte en este contexto inflacionario en donde las paritarias siempre le están corriendo por detrás es un costo político muy fuerte yo creo que se empiezan a hacer cierto sector de la política puntualmente se empieza a hacer la idea de que ganancias va a volver porque el hecho de que el PRO ya esté diciéndole a mi ley si vuelve ganancias subamos el piso que sea un millón quinientos mil un millón ochocientos mil para el soltero a mi ya me da la pauta de que están buscando el mal menor o el costo político más bajo dentro de un escenario en donde algún costo político hay que pagar bueno ya hay gobernadores peronistas que también están mirando la idea de coparticipar este ganancia el otro día en la reunión con francos con los gobernadores del norte donde había varios peronistas ya había consenso algunos obviamente se oponían fervientemente digo Gildo Infrán Ricardo Quintela pero está penetrando la idea no lo que pasa es que están asfixiados claro la desesperación ponte el lugar del gobernador le tiene que dar el plato de comida los hospitales se tatiborran de gente a los docentes le bajaron el 20 30% o sea no hay se le bajó la recaudación por el IVA pero aparte ingreso bruto o sea todos los impuestos ojo porque los gobernadores también van a tener un costo por ejemplo dentro de los laburantes que tienen los ingresos más altos están los del gremio o los del sector petrolero entonces los gobernadores patagónicos van a verse las complicadas porque si aprueban o se acompañan la reincorporación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría lo que va a pasar es que prácticamente o gran proporción de los laburantes de sus provincias van a quedar alcanzados por el impuesto entonces van a tener para mi ley pero también al gobernador eso sí y porque si los diputados que responden a los gobernadores votan a favor están imponiendo que prácticamente una gran proporción de los laburantes de sus provincias que están vinculadas al sector del petróleo que tienen buenos ingresos y que tienen buenos salarios van a pagar nuevamente el impuesto van a quedar muy expuestos mañana van a cerrar esto o van a empezar a cerrar esto la exposición es absoluta sí pero el gobierno todos coinciden que son los más duros los patagónicos en esto sí el grupo más picante de todos los sectores de Argentina es el patagónico lo que sucede el gobierno está compartiendo culpas y está compartiendo responsabilidades yo me hago cargo pero vos también te haces cargo porque lo que se resuelve en la mesa con los gobernadores es un pacto para financiar las provincias y ellos van a estar de acuerdo con eso con cuál sea el financiamiento una vez que se cierra eso arranca el debate de la ley base claro está todo atado y después llega ese pacto de mayo que bueno falta todavía pero además hoy leía en La Nación la extorsión no termina que un funcionario en off les decía al diario al portal que los que los que apoyen la ley iban a estar dentro del pacto de mayo y los que no que se jodan que si necesitan plata que aprueben las cosas que necesita el gobierno es mucho es mucho porque yo no sé cuánto están a cual pero bueno hay gobernadores más desesperados que otros también por recursos y que no que dicen bueno dame lo que sea es ganancia dame ganancia yo no sé cómo cómo va a impactar esto en la cámara habló Moyano hace un ratito Pablo Moyano dijo que camioneros podría parar el 8 de abril le pidió al peronismo que no vote la reforma laboral que bueno uno entiende que va a entrar en el paquete este que se está debatiendo y sobre el tema de impuestos dijo si son guapos cobren el impuesto a las grandes fortunas en vez de venir a pedir el impuesto para camioneros el 8 de abril pararía pararía el 8 de abril tres días antes de que se reúna la CGT para decidir qué va a ser el primero de mayo si movilización si paro es cierto lo que planteamos o sea en qué sentido que la verdad es que uno podría hasta pensar y plantear bueno el impuesto a las ganancias en realidad dentro de cómo es nuestra estructura tributaria hoy es uno de los más progresivos si vos querés junto con bienes personales lo que pasa es que se ha acelerado tanto la inflación y los salarios han quedado tan retrasados que hoy un laburante que cobra un millón de pesos y tiene una familia numerosa no es un sueldazo como quizás lo era en la etapa de Cristina por ejemplo o en otras etapas pero en términos generales digo no está mal que quienes tienen mayores ingresos aporten un poco más ahora la discusión es por qué no se amplía bienes personales por qué no se aumentan esas alícuotas por qué no se aumentan las alícuotas de los más altos ingresos digo hay que ver mecanismos de cómo podemos mejorar la recaudación tributaria apostando a que caiga con mayor proporción sobre quienes tienen mayor poder de contribución dije como una ensalada de frutas pero cree que se está oliendo quienes tienen mayor poder de contribución paguen un poco más eso se ve como en concreto hay que buscar esas herramientas y esos mecanismos porque si no es todo ajuste 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 ajustemos el gasto ajustemos el gasto y podemos mejorar la recaudación el tema es donde se pone es que lo gracioso es que parece que no quieren pagar algunos el costo político de enfrentarse a los que más tienen pero si están dispuestos a pagar el costo político de enfrentarse a los trabajadores claro porque ahí pareciera haber menos bronca claro bueno hay que hacer el sacrificio dicen algunos pero lula lo está haciendo en brasil estamos hablando de lula yo también los salarios los salarios en brasil están en los más altos de los últimos 11 años tienen playas lindo clima al profe romerinho estoy parada yo mientras ustedes están con estas disquisiciones estaba haciendo el cálculo porque hoy acaba las disquisiciones yo estaba haciendo el cálculo porque salió la lista Forbes que sale todos los años de los más ricos del mundo aparecen 6 argentinos no estoy ahí miraste bien miré bien esta Carlita lo más y están primero Marcos Galperin con 6.300 millones de dólares Paolo Roca con 5.600 Bulgaroni con 4.900 Pérez Compán con 3.900 millones de dólares Laur Neckiam con 3.000 millones de dólares Eduardo Constantini con 1.400 millones de dólares los 6 24 palos son son el apoyo mirá vos 25.100 son el apoyo más importante que tiene en el mundo empresario Javier Milei a todos nosotros nos bajó el 30% de los salarios y bajó el 30% de las jubilaciones si a ellos le bajáramos de su de su patrimonio solamente el 30% 25.000 dijiste 25.000 millones 3 por 2 6 3 por 5 15 son 7.500 millones de dólares la verdad que le cuesta ganar un poquito tener un poquito menos a Galperín si igual de vacaciones se va a poder ir en el puesto Forbes a lo sumo ponele pero irse de vacaciones se va a ir el auto que se quiera comprar se lo va a poder comprar y le va a poder dejar herencia a sus hijos a sus nietos a sus bisnietos y a sus tataranietos como para que no laburen nunca más la vida nadie de la familia sería un 30% al mismo no le pido más sacrificio que el que nos pidieron a todos y todas a los argentinos pero son los principales apoyos de mi ley ahí puede hacer un gesto interesante mi ley y les cobra el 30% ahí y con eso alivia un poco la situación de la Argentina la verdad que nos vendría bien si tiene 7.500 millones de dólares vendría bien yo ahorro esto con lo caro que está la yerba con 6 personas nada más no hable de los 100 aparte hay un análisis que es interesante quizás uno se mete en muchos detalles y que son para profundizar pero en términos generales los sectores estas grandes empresas estas grandes corporaciones que además tienen sus sedes fiscales en otros países tienen muchos mecanismos de evasión y ilusión fiscal entonces no pagan los impuestos como deberían pagar esto es un debate igual que no pasa solamente en Argentina sino en todos los países del mundo de hecho la OSD lo que plantea es que hay que modificar y hay que ser un impuesto único del podo de impuestos de las grandes compañías entre todos los países para evitar que vos puedas poner una sede en otro lado y pagar menos porque si todos no ponemos de acuerdo que haya un mínimo el cual paguen todas igual no pueden ir paraísos fiscales que igualmente siguen estando pero vuelvo a esto tienen todos los mecanismos los abogados los contadores todos los mecanismos ¿para qué? para pagar lo menos posible para evadir el pago de impuestos el pago de tributos en cambio nosotros vamos al supermercado y tenemos que pagar el IVA te llega el resumen del recibo de sueldo con el impuesto de ganancia te lo descuentan vas todos los meses y pagas lo que tenés que pagar mientras ellos tienen esos mis carimpos de escape conclusión deberíamos tener todos un contador y un abogado vos tal cual una vez haciendo un informe me reuní con un directivo una multinacional muy importante porque estaba haciendo un informe entonces hablé del caso Benito Roggio que era el competidor en realidad entonces Roggio estaba haciendo un acuerdo por un tema de cloacas etcétera y cobraba de mayores costos mucho más de lo que tenía que cobrar había como una especie de estafa entonces en un momento le digo pero ¿cómo consiguieron hacer eso? la verdad que es insólito porque cobra el doble en un año cobra el doble de lo que gana la licitación con un valor que en realidad es falso es mentira y me dijo Benito Roggio tiene el doble de abogados que de ingenieros el doble de abogados me dijo el número es exacto me dijo el doble de abogados que de ingenieros es una empresa constructora que tiene el doble de abogados es más importante ese contrato como el UDE y no claro que maravilla y acá somos todos comunicados le mandamos un saludo a la gente de Youtube nos piden ahí saludos así que los saludamos porque están siempre nos bancan no sé nos piden todos los días excelente hola laucha y a toda la gente de canal de Youtube gracias por seguirnos Flor muchísimas gracias por venir como siempre gracias a ustedes como siempre es un placer en un ratito vamos a estar hablando con Marcelo Balco historiador psicólogo para ver quien fue Julio Argentino Roca esta persona expresidente de la nación que menciona tanto Javier Milei porque el discurso de ayer del 2 de abril no fue la primera vez que mencionó a don Julio Argentino Roca así que vamos a estar charlando en instantes nada más porque hasta las 10 tenemos un programa en el canal de estape la presidenta me contestó me dijo que que no que bueno me maltrató pero dijo que su padre había pedido una condecoración para sus subordinados y finalmente y que finalmente no se dio y después me bloqueó más allá de eso quiero mostrar que lo que dice la vicepresidenta no es así y que el legajo al cual yo accedí de su padre no menciona ninguna condecoración se cierran las fuentes de trabajo hay una hay cuestiones personales de no disimular una patología una morfología psicológica que yo no lo antes había como un pudor de ciertas cosas pero decirle mogólico de mierda en diferentes oportunidades utilizar eso como insulto como insulto y reiterarlo sabiendo lo que lo que produce la elaboración que ha habido de eso considerado como insulto y este es muy la misoginia la la violencia y después este la la mirada economicista con con respecto a la vida ¿no? no puede una persona que estudió economía dirigir un un rebaño y vos no te das cuenta en ese momento que te lo está dando el estado la leche que toma tu bebé la controla el estado y que confiada le das a esa leche ¿no? la das confiada cuando estás confiando en el estado el estado hace el mantenimiento de las rutas por las que vos vas con tu auto el estado hace el control de alcoholemia para que vos te sientas seguro el estado es el que te pone el semáforo en verde o en rojo porque si no chocaríamos todos en las esquinas pero vos mientras utilizás todo eso en muchos casos despreciás el estado el estado hace el control de alcoholemia el médico que te cura se recibió en el estado el ingeniero que hizo el puente se recibió en el estado el arquitecto que hizo el edificio en el que vivís se recibió en el estado esos empleados que muchos desprecian están cuidando tu vida y la de tu familia todo el día y vos no lo sabés no hay trabajo más indispensable para nuestras vidas que el del estado le doy la bienvenida a Agus Arredondo que se suma a la mesa argentina política ¿cómo estás Agus? buenas noches ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien bueno vamos a hablar ahora de esta figura histórica expresidente de la nación que menciona tanto el actual presidente Julio Argentino Roca y para eso estamos en compañía de Marcelo Balco él es historiador psicólogo autor de Fui Roca un bronce herido ¿cómo estás Marcelo? gracias por venir bien gracias gracias a ustedes te preguntaba fuera del aire porque si alguna vez te imaginaste que un presidente en el 2024 iba a reivindicar tanto porque van varias veces lo menciona a Julio Argentino Roca él es fanático claramente de la generación del 80 del 1800 de finales del 1800 lo señaló como un gran defensor de la soberanía argentina ¿te esperabas esto? ¿en algún momento dijiste mira en el país que nosotros tenemos podemos esperar muchas cosas entonces a mí la verdad no me sorprende porque cada oveja está con su pareja ¿a qué voy con esto? cada uno elige el héroe de su preferencia así como Jorge Rafael Videla se autotituló proceso de reorganización nacional porque la organización según la historia oficial la hizo Roca Videla elige a Roca y Milei elige a Videla y a Roca entonces cierra por eso digo que cada oveja con su pareja y que cada uno elige al héroe de su preferencia así como matanza hereda matanza genocidio hereda genocidio esta gente hereda eso hereda entonces si vos veías el discurso de la vicepresidenta si vos veías el negacionismo de tanto de Milei como de Villarroel hablando de que no son 30.000 son 8.000 y pico si en Alemania alguien se le ocurriera decir que no son 6 millones de judíos que son 4, 7 27.000 lo agarra porque existe una ley de negacionismo nosotros no tenemos esa ley entonces podemos decir son 9.000 son 8.000 son 22.000 son 30.000 en fin y de esa forma él le evalúa y Roca no tenemos que olvidar que él tuvo dos presidencias en la primera Barretoldos que es Barretoldos si expropia para la sociedad rural y la misma sociedad rural dice para 1845 familias las 15 millones de leguas ellos mismos lo tienen anotado en los anales de la sociedad rural no hay que ser un genio hay que hay que ir a mirar los anales de ellos mismos que lo tienen escrito entonces expropia esas tierras se lanza contra la cosmovisión de los pueblos indígenas fíjense en que en la casa de gobierno sacaron el salón de pueblos originarios pusieron en Malvinas que nadie está en contra de Malvinas por supuesto que fueron son y serán argentinas pero dijeron que los originarios no tienen que ver con nosotros y justo el día de reivindicar Roca y que él ya lo viene reivindicando aparte recién escuché que estaban los economistas acá hablando cuando Milay dice que Argentina estaba en los primeros puestos ¿quiénes estaban en los primeros puestos? de aquella época viene de la época de Roca de esa generación del 80 viene lo de la vacatada ¿qué es la vacatada? Tomás Sanchorena cuando se iba a Europa llevaba una averdinangus en la popa del barco porque él quería tomar leche de su averdinangus no quería tomar otra leche y ahí viene la vacatada o tirar manteca al techo eso es el salsa de un sué que tiraban la manteca al techo mientras tanto la gente que pedía 8 horas de trabajo descanso dominical pago a igual trabajo igual salario y que le hacían le aplican la ley de residencia eso es en tiempos de Roca la ley de residencia a la 41 44 a ese polaco a ese italiano que pedían justamente 8 horas de trabajo nombrear bolsas de 120 kilos en el puerto la ley de residencia que la escribe Miguel Canet que acá todos los tontitos lo conocen por juvenilia pero él escribió algo mejor que juvenilia escribió la 41 44 agarran a ese extranjero lo ponen a disposición del poder ejecutivo y lo expulsen sin más trámites y a la familia no es muy cruel la ley es muy cruel eso hizo él Pichetto también habla de eso bueno Pichetto también que debe inspirarse en rojo Pichetto un campeón del salta panqueque entonces por eso cada oveja cada oveja va con su pareja es una ley es una ley y ellos eligen al héroe de su preferencia y vos si mi ley reivindica roca porque también labura para ellos para los más ricos y trata de ver como es propio a todo y le da lo más rico más mira ustedes me imagino que lo leyeron a García Lorca en bodas de sangre él dice atrás atrás tú con los tuyos y yo con los míos atrás atrás aquí hay dos bandos en Argentina hay dos bandos lo de la grieta es real entonces hay gente que trabaja para la oligarquía no lo inventó el kirchnerismo la grieta la nata no tampoco la grieta viene de los unitarios y federales cuando peleaban más o menos como ustedes estaban hablando los gobernadores por la renta de la aduana ahora estamos peleando por la coparticipación que sea justa equitativa entonces no lo inventó el kirchnerismo esto viene y viene del primer peronismo del aluvión zoológico de la negrada de los grasas o sea esto viene de abajo viene de abajo entonces nosotros tenemos que yo al fin y al cabo soy psicólogo en la facultad algo aprendí en la UBA un buen diagnóstico da un buen pronóstico si vos diagnosticas mal el pronóstico va a ser mal entonces mal que nos pese en este momento esta gente tiene un apoyo importante 14 millones y medio de argentinos lo votan eso es innegable nosotros no tenemos que borrar eso eso es así lo lograron lo lograron lograron convencer a la gente lograron decir que Argentina estaba en los primeros puestos y va a volver a los primeros puestos quien estaba en los primeros puestos en esa época de roca cuando tienen que aplicar la ley de residencia la ley más terrible contra el movimiento obrero de toda la historia lo que están haciendo ahora no tiene ni parecido con la ley de residencia me dicen que había también altos niveles de desnutrición en ese momento el pueblo vivía mal en realidad y vos decís había unos que no pero claro recién dijeron bulgeroni bueno esos viven bien claro los otros los de abajo estos 70.000 que él dice que van a expulsar van encima van a dejar de consumir y realmente él va a bajar la inflación por efecto de que nadie va a comprar cosas se va a bajar entonces la historia tiene que ver tiene que ver con nuestra realidad roca tiene que ver con nuestra realidad ¿por qué eligen la roca? ¿por qué no la eligen la Castelli? ¿y por qué? porque Castelli en 1811 cuando él va con el ejército al Alto Perú en 1811 el 25 de mayo que ahora viene el 25 de mayo él hace un acto en Tiahuanaco nosotros necesitábamos la plata potosina pero necesitábamos expandir la revolución y Castelli hace un acto en Tiahuanaco en tres idiomas castellano quechua y aymara la idea era que la revolución baje que llegue no bajó no llegó pero por eso vos elegís al héroe que querés ellos eligen a Roca a Roca lo presenta como el padre de la nación como alguien muy honesto no sé qué ¿cómo era Roca? si ¿era así? no quiero hacer propaganda de mis libros pero si ustedes leen Fui Roca el último Fui Roca hay todo un capítulo Fui Roca un bronce herido de muerte hay todo un capítulo sobre el clan el clan Roca ¿qué es eso? el clan todos los hermanitos ¿era una casta? era una casta no te puedo creer mira si Javier Milet no va a leer nunca mi libro bueno pero lo invitábamos pero ahí tenés una casta a Taliba Alejandro Roca Rudecindo Roca y Julio 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 con las dos presidencias y después va a quedar en un montón de cargos va a ser senador él va a tener un montón de cargos públicos va a vivir del Estado va a ser casta él por ejemplo en una gran propiedad que así como repartieron a la sociedad rural él se quedó con una parte claro hicieron negocios con las tierras que las sacaban de los pueblos originarios pero pero esas 1845 familias los Pedro Luro los Tomás Sancho Arena los Martínez de Oz los Unzue los Pereira y la Ola ¿alguien de Burrich? ¿algún familia de Burrich? Burrich 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 ¿y sabés quién está también? el de el ex intendente de la ciudad la Rodríguez Larreta sí ¿de dónde vienen los Rodríguez Larreta? que los que vivimos acá en Buenos Aires vemos el museo ese que donó la familia que es el juramento tremendo caserón bueno está muy bien contado todo esto todos estos apellidos en el libro de Patán Rajendorfer que cuenta la historia de Patricia Burrich y hace todo el árbol genealógico va para atrás el que se llama Patricia y bueno el Roca era tan corrupto que en esa en esa estancia que se llamaba La Larga se llamaba La Larga porque era larga literal porque era larga ¿en dónde estaba situada? ¿en qué parte? por lo que hoy sería pasando la barrigua son campos muy lindos sí él tenía también en Córdoba bueno pero en esa hizo una estación de tren así como Carlitos Menem hizo el aeropuerto el aeropuerto propio el aeropuerto para exportar aceitunas sí bueno Carlitos habrá leído quizás que en julio se hizo una estación de tren para bajar ahí en La Larga la pueden buscar la pueden buscar no le crean a Valco me ven por primera vez en este canal no me crean busquen están las pruebas está la estación Valco me nombraste Taliba y también me suena me suena también algún hecho que tiene que ver con corrupción o algo bueno me das un buen pie mira no lo dice Valco ni lo dice Bayer lo dice Sarmiento a Taliba imagínate si vos ah Sarmiento lo dice claro a Taliba si vos en un debate en una discusión pública que dan en el Senado es así ahí está si vos tenés un buen negocio Johnny a quién se lo vas a dar al primer tarado que pasa por la vereda o a alguien de tu familia a alguien de mi familia claro Julio se le da la provisión de toda la logística del ejército en campaña a Taliba y a Taliba en forma privada no como funcionario claro no no para que gane plata para que comerse con eso a Taliba desde tiempos inmemoriales está la coima en Argentina bueno pero a Taliba no se queda con un vuelto se queda con una tajada tan grande y a Sarmiento y a Bartolomé Mitre también le da asco asco y sabes que hace Sarmiento conjuga el nombre a Taliba como verbo yo a Talibo tú a Talibas vosotros a Talibaréis Sarmiento afanar afanar o sea lo decía Sarmiento Sarmiento eso no lo dice Balco eso lo dice Sarmiento eso era Roca el tipo que para él es el gran héroe de la nación y sobre todo genocida como es lo del genocidio como es lo del genocidio de los pueblos originarios sustitución de identidades reparto de niños yo en pedagogía de la desmemoria tengo un diario que dice se reparten niños como si fueran perritos perritos quien los reparte las damas de beneficencia y a donde no también y a quien y los reparten las damas que las damas quienes son las señoras y las hijas de los señores de ellos claro por eso donde lo contás vos en pedagogía de la desmemoria en Fui Roca en esos libros este mira pedagogía de la desmemoria jamás salió en la nación jamás salió en Clarín y vamos por la quinta edición habla bien del libro eso habla bien del libro que anda solo y anda por abajo gracias contanos un poquitito más del tema del genocidio mira el reparto de niños lo que conocemos como la campaña del desierto previo y posterior la campaña del desierto que se llame desierto ya es raro el nombre ya es terrible ¿cómo vas a conquistar un desierto? el desierto hasta desierto toda Patagonia después también se concentró en el norte él construye un desierto él vacía de seres humanos Pampa Patagonia porque las ovejas con unos perros y pocos peones se manejan miles de ovejas no se necesita gente fíjense en qué distinto es lo que él va a hacer en el norte en el Chaco porque ahí si necesitas brazos baratos para echar para echar para levantar la zafra bueno en el sur no entonces podemos construir un desierto la historia es tan sencilla tan fácil solo la gente tendría que pensar un minutito y ver nosotros no éramos una potencia ese grupo era una potencia claro la gente en ese momento está la rebelión de las escobas o de los inquilinatos porque era impagable encima esos tugurios esos tugurios que estaban del lado de San Telmo vamos a decir después el tema bueno continúo con el tema del genocidio la cosmovisión indígena la prohibición de hablar ellos también decían que por ejemplo que los mapuche eran chilenos habían venido como dice Patricia Buch el que inventa eso es el ideólogo de Roca es Stanislao Ceballos líder de la liga patriótica argentina era como la triple A en su momento Stanislao primero era muy brillante y Stanislao es el ideólogo él es el que dice la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos por eso llevan personas y se llevan restos esqueletarios por eso que están en el museo de la plata entonces es una campaña terrible crean campos de concentración en ese momento no se llamaban así sino depósito de indios por ejemplo depósito de indios así en la isla Martín García yo tengo el capítulo Auschwitz en medio del río esa está en pedagogía de las memorias y ese libro trabajo con archivos que me abrió en su momento Jorge Bergoglio o sea no es que me lo dijeron por ahí en el colectivo ¿se sabe qué opinaba la sociedad en ese momento cuando se empieza a cuestionar cuando se empieza a ver ¿era aceptado esto? como en todas las épocas había gente que miraba para otro lado como en la dictadura bueno y bueno no hay otra forma ¿qué vamos a hacer? estaba el ejemplo de Estados Unidos el exterminio liso y llano acá como somos latinos hacíamos mestizaje pero con el tema de los depósitos de indios Olavarría Balcheta este bueno Martín García más grande que la ESMA en cantidad de prisioneros más grande que la ESMA nunca vamos a saber cuántos miles llevaron allá fíjense que tenía hasta su horno crematorio que todavía existe si vos vas a Martín García lo vas a ver entonces Argentina fue muy cruel esa generación del 80 fue muy cruel muy cruel y a nosotros nos están vendiendo que en ese momento estábamos en una panacea no la gente corría la coneja la gente no tiraba manteca al techo los que tiraban manteca al techo eran ellos no la gente es como ahora porque toda la gente está preocupada en todos los ámbitos están preocupados por su salario por lo que salen las cosas por perder el trabajo el temor el terrorismo simbólico siempre lo han aplicado y es evidente que lo siguen aplicando y con gran éxito con gran éxito porque el terrorismo simbólico es muy disciplinador es muy disciplinador y en ese momento ellos disciplinan pero hay muchísima gente muchos testimonios de gente de caricaturistas de burlas que se le hacen al general Roca este con yo tengo publicados en el libro en fui Roca una serie de cómics de aquel momento que son argentinos de su tiempo que hicieron eso no es que porque a nosotros nos acusan en ese momento histórico era así te dicen claro como se estás mirando con los ojos del año 2000 y en el 1800 no 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 porque si no no habría había esclavistas y abolicionistas en todo momento está Jorge Rafael Videla y Rodolfo Walsh eran hombres de su tiempo y en ese momento de Roca había gente de su tiempo que detestaba lo que se hacían con los niños hasta hay testimonios de salesianos ¿cuál era el Rodolfo Walsh de esa época? por decir un nombre alguien que se oponía al régimen de Roca que compartió su tiempo digamos por ejemplo había una revista que se llamaba Don Quijote Don Quijote era un semanario como si ahora fuera a Barcelona vamos a decir pero un poco satírico satírico pero que tenía denuncia y terrible terrible entonces que lo dibujan directamente con las condecolaciones son calaveras la barba a candado de roca son espadas y bayonetas el bigote de él es un opositor muerto y los ojos es lo más interesante son bolsas de dinero que dicen negotium negotium porque el clan era especialista se enriquecieron todos ellos todos y a todos los amigos a todos los amigos era un clan el clan Roca este en ese momento escriben directamente el clan Roca y desde la presidencia te llevo también para otras áreas ¿qué hizo? no sé pienso en todas las cosas que está haciendo Javier Mirey con tema obra pública ahora que mencionabas que tenía una estación de tren en la puerta de su casa ¿qué hizo con educación? ¿cómo encaro también esas? ahí Roca por ejemplo en esa época Sarmiento logra que se impulse la ley de enseñanza laica que es una gran cosa ahora bien ¿por qué Roca agarra viaje? ¿por qué agarra viaje? porque la iglesia hasta ese momento bueno perdón hacemos un paréntesis ahí está en Youtube lo que están viendo en la tele la tapa de Don Quijote ¿esto en qué año aproximadamente? acá estamos en 1890 y piquito es una ven ahí pueden ver ese libro que él tiene en la cabeza es la constitución apuñalada espectacular no la ve este sí que tampoco no la veía este es y ven y los ojos ven que tiene en los bordes son la bolsa atada y arriba dice negotium y las condecoraciones son cada velas sí y después tiene una característica Roca que incluso lo dicen gente que lo quiere mucho en ese momento nunca mira de frente no mira él tiene mirada huidiza claro no te mira los ojos él no mira de frente todos es un rasgo de falluto ahora entendemos porque no tiene cámaras a la altura de los ojos claro te miras de abajo claro si yo perdón que te interrumpimos si no pero estabas hablando de algo y te ah de la educación por qué por qué Roca ve lo de Sarmiento hace lo de Sarmiento que está muy bien la enseñanza laica porque de ese modo le quita a la iglesia y le vienen al Estado los padrones electorales hasta ese momento vieron cuando dicen la parroquia la parroquia tal bueno la parroquia la parroquia electoral viene de ahí ah mira la parroquia viene de ahí porque quien quien tenía los padrones era la iglesia de bautismo casamiento y defunción entonces al sacárselo lo maneja el Estado y podemos controlar porque él no cabe duda que mira ciento y pico de años estamos hablando de Roca él era una persona que verdaderamente era notable es el perón de la derecha ¿no? digamos del controladurismo yo preferiría no decir eso pero digamos que sí digamos que sí es una persona que estaba en muchas cosas y era muy lúcido y si bien él es el general más joven de la historia argentina lo sigue siendo pero ¿por qué? ¿por qué es el general más joven de la historia? busquen en internet Belgrano San Martín no sé Dorrego nadie es general a la edad que él es general ¿por qué? porque San Martín y Belgrano planteaban una patria fraterna este en las guerras civiles se anotó en todas y siempre ganó nunca perdió porque él miraba a ver ¿cuántos somos acá? uy ellos son tres y nosotros dos yo me paso de este lado me paso de este lado siempre ganó nunca perdió y ascendió ascendió y llegó a general entonces él tiene una infinidad una infinidad de cosas que no lo hacen un héroe un héroe está muy lejos de ser un héroe destacable claro que uno dice es parte de la historia con lo cual hay que estudiarlo hay que entenderlo no cabe duda pero no cabe duda pero no es un él no es San Martín no es Belgrano su tipo siniestro corrupto calculador bueno por lo que un poco lo que está pero por supuesto Belgrano ¿por qué muere como un perro pobre y los amigos le compran un féretro barato la lápida la lápida de su tumba la sacan del baño de su casa de un mármol del baño ¿por qué muere pobre? porque era de una familia acaudalada tenía propiedades del otro lado en Uruguay también y muere pobre porque puso todo para la revolución este no este no este sacó todo para la revolución sacó todo y traicionó Maggio ahora que viene Maggio traicionó los ideales de Maggio los ideales de fraternidad los traicionó traicionó la ideología de Maggio con el tema ya solo con el tema indígena que San Martín le decían nuestros paisanos los indios Belgrano pone el sol inca en la bandera Castelli hace ese acto en Tiahuanaco en tres idiomas este nada que ver Argentina es blanca todos vinimos de los barcos por eso mi ley o no sé quién de la Casa Rosada cuando cambian el salón este de pueblos originarios dice estos no tienen nada que ver con la Argentina eso dijeron eso sale hoy en los diarios y en su momento también cuando fue toda la discusión por el tema de la estatua en Bariloche inclusive intervinieron tanto la ahora vicepresidenta como el presidente y me había notado una frase que me había llamado la atención porque en algún punto ellos plantean estos argentinos de bien y argentinos de mal según de qué lado de esa grieta que ellos crearon estás pero Villarroel lo que había dicho era estos zurdos quieren sacar la estatua de quien ganó la Patagonia para Argentina ¿de qué Argentina está hablando? está hablando de la Argentina del exterminio está hablando de esta Argentina que vos estabas comentando exactamente es Argentina la de las ovejas inglesas esa es la Argentina para la que él gana la Patagonia porque otra de las cosas que tenemos que pensar es ¿por qué Argentina va a Patagonia en 1879? ¿por qué no fue antes? le hicimos una guerra terrible a Paraguay un enemigo formidable ¿por qué tardamos tanto en ir ahí? ¿por qué no interesaba? recién en la década del 70 llegan acá al puerto de Buenos Aires buques que en las bodegas porque hay avances en los sistemas de frigorías las bodegas tienen menos cero grado menos 10 y menos 20 y por primera vez podemos exportar carne congelada el tazajo el charqui prehistoria entonces ¿qué pasa? la carne sube de precio las vacas necesitan pasto el pasto lo tienen los indios la historia es económica es tan sencillo y por eso vamos a Patagonia no era por los peligros chilenos toda la paparruchada que nos cuentan la patria es el precio de la carne y el precio de la carne lo manejaba la sociedad rural entonces es podríamos decir que es un combo maravilloso Julio Roca porque está en esa misma época se habla de los garfios los largos garfios de don Julio porque llegaban a a a todos los lugares y es evidente que mi ley o se lo habrá contado Conan o habrá leído que sabe y por eso fíjense en como él también está que LRA el Inca parques nacionales o sea un sinfín de lugares un sinfín de lugares que avanzan sus tentáculos recién hablaste de Conan te cambio un poquitito de tema y te llevo a tu a tu faceta psicólogo ¿de perros? ¿cómo ves al presidente? está preocupando estos últimos días su su salud mental su vamos a llamarlo delirio de alguna manera sobre si los perros existen o no su personalidad vos como psicólogo ¿cómo lo ves? me imagino que no podés hacer un diagnóstico porque no lo trataste obviamente esas cosas no se hacen no hacemos psicoanálisis salvaje pero yo te puedo decir si algún paciente me llega y me dice yo hablo con mi perro que me da mensajes económicos yo diría ajá y después agrega y mi perro está muerto y habla con Dios y habla y a la que ponía bombas en los jardines de infantes la voy a nombrar ministra del interior para que nos cuide de seguridad yo diría ajá y al ministro el que fugó el responsable de la fuga y el vaciamiento de la economía caputo lo pongo ministro de economía que me maneje en la plata y me hablan las fuerzas del cielo ajá yo diría ajá ¿te preocupa? ¿como psicólogo? sin ninguna duda porque si vos me venís y me decís no, mi novia me pegó me peleé pero con alguien concreto vos decís mi perro uno puede querer mucho a su perrito muchísimo y incluso los otros días dice que él juega a la mañana también eso fue lo más fuerte habló con CNN porque tal vez estamos hablando cosas que la gente habló con CNN y dijo que él todas las mañanas visitaba a sus perros el entrevistador le dijo porque la última foto que conocemos es de 2017 estamos en el 24 donde había cuatro cachorros y él le dice bueno sus cuatro perros no son cinco y habló de Conan de nuevo todas las mañanas voy a visitarlo dijo él es muy tranquilo juego con él pero Conan no existe entonces dijimos ¿de qué habla? claro entonces es muy interesante como como un sujeto que viene a una consulta o sea es como para derivarlo es como para ah para derivarlo y yo pienso que sí ¿para derivarlo a qué? a un y porque a un psiquiátrico algo se te va al psicólogo si yo ahora hablo de Roca de Roca y digo Roca dejame en paz entonces ustedes podrían mirar y decir ¿a quién invitamos? yo no podría derivar igualmente pero está bien pero ¿a quién invitamos? o sea porque tenés que hablar con alguien o sea perdés el principio de realidad eso esa es la palabra hay una cosa que es el principio de realidad yo no puedo decir que esto no sé son diez tomos no son cinco hojas claro o sea tenés un principio de realidad ahí está y acá estamos hablando de que hay una pérdida del principio de realidad evidente tenemos una información del último momento último momento una noticia de esta hora porque acaba de renunciar la subsecretaria de trabajo Mariana Hortal Sueldo era la número dos de Julio Cordero secretario de trabajo ligada a Jorge Triaca de la gestión de Mauricio Macri de hecho uno de los nombres también que el PRO quiere poner en la auditoría general de la Nación y bueno es una nueva baja para el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo porque recordemos que no tenemos Ministerio de Trabajo y esta renuncia la verdad es que se da en el marco de una enorme cantidad de despidos en el Estado y una gran conflictividad también con el sector privado no nos olvidemos del lado de los estatales que mañana hay paro de sindicatos docentes tanto de colegios como de universidades el viernes de ATE Nacional y Pablo Moyano hace un ratito nada más dijo que Camioneros podría parar el 8 de abril Agus sí bueno en el gobierno lo que nos estaban comentando era alegan al menos que era una decisión personal que en realidad ella había entrado en la gestión de Omar Yacin entonces lo que dicen es bueno no se quiso claro no se quiso de este gobierno pero de la claro el secretario que también salió en condiciones poco poco claras lo echaron por el aumento a los altos a los altos cargos y al Senado claro que no firma él del Poder Ejecutivo que no firma el secretario de Trabajo y decidió sacarlo en ese momento y bueno dicen que fue en este marco que decidió no seguir con esta gestión podemos hacer un programa sobre las toponimias de los funcionarios de Milay también porque mirá el primer secretario de Trabajo se queda sin trabajo y deja a la gente sin trabajo y está sin trabajo ya va Yacin vino Cordero a reemplazarlo que es un lobo o sea no es un cordero claro y la que renuncia ahora se llama sueldo cuando te sacan el sueldo se va al sueldo es una cosa increíble ¿no? sí de hecho ya sin sueldo bueno estamos hablando de un presidente que se llama Milay que no ve la constitución digo que no respeta la constitución estamos en ese contexto es suya claro bien se había tenido decía se había tenido que sentar con los docentes en la paritaria nacional porque en ese momento no estaba Yacin y era quien había quedado un poco de representante de la secretaría bueno y se echaron 600 personas 600 personas destruyeron el ministerio ¿un comienzo de gobierno cuánto llevamos? menos de 120 la cantidad de renuncias que hubo es terrible haces un ministerio con toda la gente la verdad que hay que tener hay que tener cara y estómago para despedir la gente como están despidiendo estos tipos lo van a pagar yo no sé cómo duerme una persona que echa 600 personas deja sin laburo sin alimento a 600 familias y después es intermediaria intermediaria en la biblioteca nacional 120 yo Marcelo te iba a preguntar vos recién hablabas de que evidentemente estamos ante una persona que está con falta de principio de realidad pérdida de principio de realidad eso sucede por estar en el poder le puede pasar a una persona por ejercer el poder por ser presidente de la nación o ya viene de antes no esto viene de antes o sea no es que un presidente le sucede esto porque siempre me acuerdo de una anécdota de Duvalde que estaba en la Quinta de Olivos que dijo me estoy perdido cuando era presidente hay una anécdota muy conocida de Eduardo Duvalde mientras era presidente donde él cuenta relata como se sentía se empezó a sentir mal como una enfermedad del poder si como que estaba se sentía mal lo contó él mismo puede ser que la presión la tensión claro eso es innegable pero él viene manifestando todo este tipo antes de cuestiones mucho antes años previos mucho antes claro lo de Conan antes lo tenía lo cuenta el biógrafo y si ese paciente supuesto me viene y me dice que lo conoció a Conan cuando era gladiador en el Coliseo Romano ¿te acordás? y arreglaron para encontrarse en otra transmigración de las almas en otro momento y se encontraron ahora yo diría ajá ¿vos ves rasgos en mi ley de que es una persona que está haciendo un tratamiento psiquiátrico o está medicado o no? no, no, no sé eso yo no no puedo y sobre las alusiones permanentes al tema sexual es que hace como por ejemplo el Estado es un pedófilo es un pedófilo frente a niños envaselinados sí, bueno esas frases son muchas pero él tiene muchas por ejemplo le dijo a los radicales que son las putitas de los quesnelistas sí, sí bueno ahora dijo uno de los perros dijo le gustan las mujeres viste las mujeres no es boludo el perro o algo así y bueno este lo peor que él tiene es ese convencimiento y que cree que la gente le dio un poder ilimitado un cheque en blanco y no es así no es así a nadie le dieron el cheque en blanco ni a Alberto ni a Cristina ni a nadie ni a Menem y este lo que pasa es que en este momento la gente está tan desilusionada está tan angustiada que es evidente que esos 14 millones y medio de argentinos que lo votaron buscaron una esperanza en un tipo nuevo que no que teóricamente no era de la casta y toda esa historia que ya todos sabemos pero a poco de andar a muy poco de andar se ha visto una catástrofe como no vimos ni siquiera en los primeros tiempos de Martínez de Hoz en la dictadura nadie te desilusiona tan rápido como Milay verdaderamente sin embargo esa gente que uno tiene vecinos y que de pronto te dicen bueno hay que darle tiempo esa gente va a tener una desilusión va a tener una desilusión terrible pero porque la gente necesita tener una esperanza por eso él todavía tiene un 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 inexplicable un inexplicable apoyo el tema es que tampoco te vende esperanza a futuro Marcelo un placer que hayas venido te agradecemos mucho por este rato con nosotros para entender un poco qué es lo que está pasando ya quiero comprar el libro Marcelo Valco historiador psicólogo así que compren el libro para entender un poco más fui roca un bronce herido de muerte nosotros nos vamos gracias compañeros como siempre será esta mañana a las 7 de la tarde con un nuevo Argentina Política chau chau